Tú, porque soy chocero, nací pa' esto, soy chocero, soy el chocero. Ey, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este podcast, Chelín. Me siento alegre. Alegre. Y me siento en mi zona. Eso, en su cabeza. Ya va, Steffi, ya va. Bueno, bienvenidos una vez más, esto es El Chocero. Hoy tenemos, es nuestro segundo Copaneco invitado. Sí, Copaneco. Y ya conocimos la tierra. Y ya conocimos la tierra. Este brother ya conoce el cielo y el infierno, el amor y el desamor. El enojo y el desenojo. Conoció la alegría y la tristeza. Vamos a hablar mucho hoy. Tocó fondo también. Tocó fondo, se quedó un buen tiempo ahí y después subió. Después subió. Y el fondo casi le quita la isa. Bueno, señores, hoy tenemos al artista internacional, Mr. JC, el del palabrissi. ¿Cómo está Mr. JC? Pucha, contento de estar aquí este día. Quería estar sentado aquí. Yadía, usted tiene mucho que decir, ¿verdad? Desde hace días hay mucho que hablar. Mucho que hablar. Anda alegre. Anda alegre. Anda, ¿qué pasó hoy? No, andamos contento. Ya me le dieron aquí un calorcito hondureño. Calorcito, vos sabés que a mí siempre me tienen que dar calorcito. Calorcito, si no yo no me siento bien. Pero ahorita ando, ando bien, ando bien. Ando bien, ando bien. Bueno, Mr. JC, ya días teníamos una entrevista más. Creo que lo tuvimos como dos veces a nivel de teléfono. Teléfono, sí, en varias entrevistas. Con Amaya Dalí. Amaya, sí. ¿Y grabaste con Amaya? Fíjate de que tenemos algo ahí, pero todavía no lo hemos terminado. Hablando de Amaya, ya días no sé de Amaya. Desapareció. Es que la red esclavo, loco. Fíjate que... Esclavo, esclavo. Si no te sabes mantener... Yo la última vez lo vi con la pauta de... Con la botella, con agua. Con agua, sí. Y no ando mencionando las cosas aquí, hombre. Ok, mira, Mr. JC, hablamos de... Vamos a hablar un poco de tus inicios porque la gente ve al chele multimillonario en las redes sociales. Cadena, dientecito blanco. Lo ve con cadena. Sí, pero nadie no sabe, nadie se imagina que este brother de monte puede. Ajá, de montuno, es de tierra adentro. Brother, ¿sos de qué parte de Copán sos? Soy de la entrada de Copán. De la entrada de Copán. Es donde compramos cuetes, va. Donde compramos cuetes. Es el famoso Triángulo. El Triángulo le dicen ahí, ¿verdad? Yo soy del barrio El Triángulo. ¿Eso es del barrio El Triángulo? Soy del barrio El Triángulo. ¿Y cómo es un barrio en la entrada de Copán? Un barrio en la entrada de Copán. O sea, ¿cómo era tu barrio? Bueno, mi barrio era tranquilo. Era tranquilo. Yo no me acuerdo. Mi niñez, yo me fui pequeño. Recordá que yo me fui de ocho años. Uy, ocho. Yo me fui de ocho años para Estados Unidos, pero yo no logré ver nada peligroso. Nunca vi nada peligroso. Yo lo más que miraba eran peleas de guirros ahí en la calle, que nos dábamos macetas por los maules, por los trompos, o por un barrilete. Ese era más que todo. Ahora, ¿por qué se pelea en los guirros? Por el ticto. ¿Por la bandida de ticto? O por la pelota. Porque no me daban rigios también, fíjate, porque yo sí era rigioso para jugar pelota. Entonces, no me daban rigios los grandes. Me daban mis partes. Tenías talento, entonces, ahí. Tenías talento. La sobaba. ¿Y a los ocho años, para dónde te fuiste? Me fui para Estados Unidos. Ah, para la yusa. ¿Te fuiste legal o mojado? No, yo me fui legal. ¿Legal? Legal. Ok. O sea, ¿te fuiste tranquilo? Sí, mi padre. ¿Tu papá es gringo? No, mi papá es nacido en Copán también y mi mamá también. Toda tu familia es Copánica. Claro, gracias a Dios. Ok. Muy bien. Me fui con visa, pues. Yo me fui con visa. No, pues sí. Te fuiste en avión, pues. Me burro. Te fuiste en tren. Ok. Ahora, tu infancia, loco. Bueno, un par de veces creo que te escuché decirte que sufriste algún tipo de intento de abuso en tu infancia. Sí, 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 sí. Pasó algo bien heavy. ¿Cómo? Bueno, si se puede saber y con mucho respeto. Fíjate de que cuando yo tenía que como unos 10 años, una persona, un hombre de que… ¿En los Estados Unidos? No. En realidad fue como cuando… eran como 8 años. Fue antes de irme de… Fue aquí en Honduras. Ok. Fue aquí en Honduras. En Honduras se da mucho eso. En Honduras se da mucho eso de que a veces los grandes siempre quieren poner a los guirros. Pero literal, a mí no me da pena decirlo porque yo sé que hay muchas personas que pasan por esto, pero cuando yo era un niño, hubo una persona de que me hacía de que yo lo tocara. Gracias a Dios, me hacía que yo lo masturbara literalmente. Entonces, yo era un niño, pues yo era un niño de 8 años, pero cuando cumplí 23 años me lo encontré y eso fue… Y ahí fue otra historia. Fue masturbada, pero a verga. Sí, ahí fue masturbada, pero a verga. Fue otro tipo. Sí, fíjate de que yo siempre crecí con eso. Cuando llegué a Estados Unidos, gracias a Dios, yo le dije a mi mamá, mamá pasó esto, entonces mi mamá en Estados Unidos me llegó a psicólogos. Gracias a Dios nunca me hicieron nada, pero sí, me entendés, no me violaron o no me hicieron nada de eso, pero sí me hacía que yo lo masturbara, ¿me entiendes? Eso es heavy, pues. Un trauma psicológico para un niño de 8 años era algo bien heavy para mí, que al principio yo decía, hey, me van a gustar los hombres o me van a gustar las mujeres. Yo estaba con eso. Esa duda. Literal estaba con eso, de un niño de 8 años, entonces mi mamá me empezó a poner con psicólogos y fue algo bien difícil. ¿Pero hasta los 23 años? No, mi mamá me puso en psicólogo, fue pronto, fue pronto. O sea, ellos, tu mamá me dio cuenta entonces. Oh, claro, yo le conté a mi mamá, me llevaron a hacer exámenes, gracias a Dios nunca me violaron, no me hicieron nada, pero sí el hombre me hacía eso. Pero mis papás nunca le reclamaron a ellos, nunca le reclamaron nada ni nada, porque era una persona bien peligrosa, era una persona bien peligrosa y después de 23 años, yo me lo encontré y me lo encontré en las casas de mis papás. Él llegó a la casa de mis papás. ¡Qué cínico! Sí, llegó, él llegó a Estados Unidos, fue hace poco, fue en el 2021 que pasó eso. Él regresó a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos, había hecho varios intentos de irse y yo le había dicho a mi mamá, mamá, si un día yo me lo encuentro, eso va a ser el final. Y literal, ese día yo, yo literal hoy en día yo tengo una niña, yo pienso mucho, pienso mucho en mi hija, en lo que hago, pero ese día yo perdí el control y te digo que casi, casi lo mato. Me lo quitaron, eso fue que, no, fue a parar al hospital, le quebré el todo, fue algo bien difícil, en frente de mis papás, mi papá me quiso agarrar, nadie me podía controlar, porque era algo que yo tenía, que yo me tenía que desquitar eso sí o sí, ¿me entiendes? Era algo, algo bien feo, pasó, fue bien feo, esa situación fue bien feo. Es bien complicado porque algunos papás confían en otras personas para dejar sus hijos, ¿me entiendes? Y es algo que, bueno, vos como padre, me imagino que vos sos bien receloso con tu hija. Uf, hermano. Y fíjate que ese día estaba casualmente ahí mi hija, estaba en la casa de mis papás, yo nunca voy donde mis papás y mis papás estaban, yo había llegado de vacaciones a visitar a mis papás, porque mis papás viven como 14 horas de donde yo vivo, entonces yo había llegado con mi hija y yo solo, yo solo lo miré que estaba en la puerta, cuando yo lo veo, yo me entré al cuarto y yo empecé a temblar, empecé a tender un aire y mi mamá rápido salió para el cuarto y me dijo, por favor no salgas, y le dije, te doy dos minutos para que lo corras, si no va a ser el, va a ser el final aquí. Pero no, no aguanté ni dos minutos, solo le dije a mi sobrina, quédese aquí, sube el volumen a la música y la dejé encerrada, le dije, no salga por nada, salí del cuarto y perdí el control, casi me voy a estar preso ese día, no te voy a mentir, pero hoy en día yo ni sé dónde está el tipo, ya. Pero te la desquité. Me la desquité y le dije, andate de mi casa porque aquí tengo sobrinas, aquí tengo mi niña y vos no sos bienvenido aquí más nunca en la vida de mi familia ni de nada. Enfrente de toda mi familia se lo dije, mis hermanas, mis hermanas ya son adultas, se los dije, enfrente de mi papá, mis hermanas, no, ¿para qué eso fue? El tipo estaba desmayado ahí. Y bueno, luego de tu infancia, estuviste en el psicólogo y saliste, ¿te costó salir de eso? Fíjate de que eso fue, fue algo rápido, no te voy a mentir, fue algo bien rápido, yo creo que como de nueve años, como hasta los once por ahí pasó, pero hasta ahí fue. Pero ese lapso, ese lapso como de estar en psicólogo a temprana edad y también hablarlo, hablarlo con tus padres, ¿fue fácil o fue difícil? Fíjate de que, te puedo decir de que fue difícil, yo creo que a cualquiera que le pase eso es difícil, incluso yo hoy en día lo he hablado con muchos amigos, incluso hay artistas, amigos artistas de aquí de Honduras que me han contado historias similares, simplemente que no tienen el valor de decirlo al frente de una cámara porque no cualquiera lo dice. El hecho, el hecho es que, este, por el hecho de ser hombre, ¿verdad? Sí. Claro, bueno, por ejemplo. A mí no me da pena, porque yo pienso que le puede ayudar a alguien más a decirlo, si a ti te está pasando algo así, tú dilo, porque tú eres un niño, tú no sabes lo que, ¿me entiendes? Correcto. Tienes que buscar ayuda, tienes que decirle a tu papá, decíselo a alguien, yo era un niño. En mi caso, loco, y yo lo he dicho muchas veces en mi auto comunicación, a los 15 años un pastor de iglesia, líder de jóvenes, me ofreció billete para dejarme hacer cosas, después, ¿me entiendes? Oíme, pastor de iglesia, líder de jóvenes, me acuerdo que, y lo voy a decir aquí, hubo un tiempo que fue líder de jóvenes en una iglesia famosa llamada Seat aquí, ¿me entiendes? Y cuando yo tenía 15 años, cuando yo trabajaba de payasito, él le ofrecía billetes a adolescentes, ¿me entiendes? Yo no sé cómo ese man sigue libre, eso sí, que el día de mañana yo lo llegué a ver con un familiar mío, y me lo he encontrado en el cine con niños a veces, yo le he dicho, yo lo he detenido y le he dicho, loco, yo sé en lo que andas, no estaba pena. Era como un Einstein. La última vez me lo encontré en una pizzería. Yo lo reviento, hermano. Lo encontré en una pizzería como con Tres Wirrom, y yo le dije, en frente de los Wirromes, no acepten dinero por culeradas. Y de eso hay mucho, o sea, en Honduras. Muchísimo, en Honduras pasa mucho. Y aquí, brother, te voy a decir que aquí yo no sé por qué la ley no atrapa, y ahora las iglesias, ¿sabes por qué no denuncian? ¿Por qué? Por su prestigio. Por su prestigio. En las iglesias está inundado ese tipo de personas, lamentablemente, y muchas veces por el prestigio de la iglesia, no, no, no hay ese, no, no denuncian. ¿Y lo que hacen? Los expulsan. Y Jason. Se quedan Jason. Se quedan Jason. Y entonces, esto es bien importante, no le confíen sus hijos a nadie. Sí, tengan mucho cuidado. Tengan demasiado cuidado con eso, porque ahora hay tanto enfermo que vos no tenés idea, yo no confío en mi hija ni en mi papá, ni en mi papá, mi hija, cuando va a la casa de mis padres, yo no confío en mi hija ni en mi padre, en nadie, yo no confío en nadie, mi niña es mi princesita y su mamá y ella sabe que soy ella y yo, en nadie. Ahora, tu adolescencia fue tranqui, tu primera chavala y todo ese pedo y ahí normal. No, sí, no. Porque ella y si es coqueto. Sí. Él no puede estar solo. Coqueto, no soy coqueto. No es coqueto. Coquetísimo. Sí, 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 me dejaron hablar. Yo sé cosas. Yo sé cosas. Está como el meme ese que dice, tú y yo no nos podemos pelear porque no sabemos muchas cosas. Perro no muerde perro. Ok, mira, ahora, este, ¿vos empezaste a hacer música a qué edad? Empecé a hacer música como a los 15 años, 15 años. Ok, ¿y tus primeras letras de qué eran? Mi primera letra la hice con mi mejor amigo que falleció en el 2018. Ok, ¿pero qué tipo de letra hacías a los 15 años? Era romántica. Romántica. Yo me acuerdo todavía. En serio. Decía algo de, yo solo pienso en lo que por ti siento y en todo tu amor. Esa era la frase primera que escribí. Esa fue tu primera barra. Era romántico. Mi primer barra fue eso. Yo solo pienso en lo que por ti pienso y en todo tu amor. Es el español por la verga. Ah, pero ahí va, pues. El castellano. El castellano ya por allá, ¿me entiendes? Pero la conjugación de la oración por la banda. Esa era mi primera barra, yo me acuerdo. Esa fue mi primera barra que escribí. Era puro sentimiento. ¿Y por qué te nació ser cantante? ¿Qué querías expresar? Es que, mija, fíjate que más que todo fue en la escuela. Eso comenzó en la escuela. El rebanes de Wirro en la escuela para la gente de North Carolina. Eso comenzó en Charlotte, North Carolina. Un grupo de amigos. Ellos hicieron un grupo primero de cantantes. Entonces, yo era el más chiquito de todos. Y yo quería cantar también. Yo quería meterme con ellos. Pero ellos ya tenían tres en el grupo. Entonces, no me querían meter. Decían, no, 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 no. Ya somos muchos. Pero yo las ganas de que me daban era por ellos. Por verlos a ellos. Y al final, ellos como que se pelearon. Y uno de ellos, mi mejor amigo, se salió del grupo de ellos. Y me dije, vamos a hacer una canción vos y yo. Pues me dice, vos querés cantar. Y nos fuimos al estudio. Hicimos esa canción. Y fíjate que esa canción, en el círculo de los amigos que estaba ahí de la escuela, se hizo popular. No era que pegó. No, sí, pero la gente sabía. Oh, el cantante. No era que pegó, pero era algo que hizo su huya más que la de los otros. Entonces, era como que ya la gente dijo, ah, estos están cantando. Y ahí hicimos como un dúo los dos. Ahora, Mr. J.C., ¿cuál era el nombre artístico de ese chavalo? Ajá, ¿cuál fue el primer nombre? Porque Mr. J.C. no fue pájaro. Era J.C. el rompecorazones. Oh, sá. Oíme, J.C. Oíme, J.C. el rompe. Los divinos. Los divinos nos llamábamos. Los divinos. Los divinos nos llamábamos. Oíme, los divinos. Es como. No puedo respetar a algún grupo llamado Lotevino. No, pero. No puedo respetar a algún grupo. O sea, el nivel de creatividad para escoger ese nombre. Sí, pero Chavino nos llamábamos. El rompecorazones. J.C., el rompecorazones. Ya, J.C. Incluso tengo un disco, si lo buscan en YouTube. Ajá. Sí, hay un disco que se llama J.C. y Raperito los rompecorazones. Oh. Tenemos chamba. Tenemos chamba. Tenemos chamba. ¿Y la mejor rola de ese álbum, cuál es? No, hermano, de álbum, no lo escuchen. Oye, no te hice el álbum y después no te dije que no lo escuchen. Pero no lo escuchen. O sea. Se lo digo para que vayan a ver mis comienzos, ¿verdad? Pero ese álbum es malo. Es malísimo. Malísimo. Eran mis primeros, imagínate, hace 14 años. ¿Y con qué lo grabaste? ¿Con qué sampler? ¿Con qué programa? ¿En el estudio? Cubase. Usábamos Cubase. Para ese entonces era Cubase, ya. Bueno, en realidad empezamos con una computadora de esas cuadradas y con los micrófonos de computadora. Ahí empecé grabando. Ah, con los delgaditos amarillos. Con los delgaditos blancos. Con ese empecé grabando. No eran blancos, eran curtidos. Sí. Yo recuerdo amarillos porque eran curtidos. Ese fue la primera vez que yo grabé una canción en una computadora de esa. Ok. En North Carolina. Man, qué loquera, los inicios. Los primeros pijazos. Yo creo que no era Cubase, o ya era Cubase, tal vez. Yo conocí Fruity Loops, pero eso creo que fue. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 32 años. Tenemos la misma edad, pues. Y empezó a salir. Sí, yo a los 15 años, a los 16 conocí el Fruity Loops. No sé si el Fruity Loops estaba más antes que el Cubase. Sí, estaba más. ¿Está más antes? Sí, estaba más. Bueno, luego seguiste forseando. ¿No tuviste, nunca pensaste en dejar de cantar siendo consciente que tu primer álbum apesta? Fíjate de que. Con respeto. Con todo respeto. Con todo respeto. Fíjate de que. Nunca dejé porque me gustó. Eso fue desde que yo tengo memoria, desde mi primera canción que yo escribí yo no he parado. O sea, yo llevo como 15 años. ¿Vos sos joseador? Yo soy joseador, 15 años dándole. Estuve guerreando bastante, bastante y bastante hasta que en el 2015 yo hacía mucho freestyle antes. Hacía los videos de freestyle en el carro, vas a ver que prendías la cámara y te ponías ahí a freestylear. ¿Mientras chambeabas? Mientras, yo trabajaba en la construcción, trabajaba limpiando casas para ese entonces. O sea, que ahí era Jay-Z, el rompe... El rompecorazón. El rompecasas. El rompecasas. El limpiacasas. El limpiacasas. Yo limpiaba casas para ese entonces. Y en el 2015 yo hice una canción que es La Voz del Inmigrante. Pero te estoy hablando desde el 2007 hasta el 2015. ¿Cuántos años pasaron? Sí, pasaron de... Pucha, me voy a sumar. ¿Ocho años? Ocho años de yo guerreando en la música y no se me daba. Hasta en el 2015 fue que a mí se me vino a dar la oportunidad con La Voz del Inmigrante. Y esa fue cuando te hiciste famoso a nivel hondureño. A nivel hondureño. O sea, pegó. Eran como los primeros chispazos de redes sociales y pegaste. Esa fue la que me hizo firmar con una disquera. Fue la que me llevó a MC Production. Fue la que me llevó a Telemundo, a Premio Billboard, Premio Juventud, Emilio Estefan. Esa fue la canción que me puso a viajar. Te abrí las puertas, sí. Fue la canción que me puso a viajar, que me puso a hacer música. Y a entender un poco la industria. A entender un poco. ¿Cómo fue ese choque de no saber nada, de hacer todo empírico, de grabar con tu teléfono en el carro, a pasar de la noche a la mañana, a empezar a conocer la industria? ¿Cómo fue ese choque? Fíjate de que... ¿Qué fue lo primero que te sorprendió? Lo primero... No, si te soy sincero, yo perdí mi hogar. Yo perdí mi hogar en primera que nada. Porque yo estaba casado. Yo llevaba 11 años. Espérate, espérate. ¿A lo que anteriores te casaste? Yo me casé bien pequeño. Como a los 21, 20, 20, por ejemplo. A mi edad. A mi edad he casado. Sí, 20, 20, 20 años. O 18, 19, por ahí. No, yo creo que a los 18, porque tenés 32 y tenés 11 casados, algo no cuadra. Algo no cuadra, sí. O naciste casado. Sí, sí, sí. No, fíjate. Bueno, en realidad no estuve casado 11 años. Fue porque nos divorciamos. Ah, ok, ok. Pero me separé. ¿Deseparaste? Me separé como cuando ya llevamos 8 años de casado, nos separamos con mi pareja. Loco, te voy a durar... Pero después duramos casados. Como hombre, ¿qué sientes casarse tan chaval o loco? Ajá. Porque es muñeco. Ni sabes en lo que estás metido, ¿verdad? Sí. Sí, no, es una gran responsabilidad y no tan preparado, no lo hagan. O sea, ¿quién va a estar preparado a los 20 años, no? Usted, Chilin, si usted viene la mujer de sus sueños. La individua. La individua. Y viene la individua. Ajá. Si viene la teniente y le dice, ah, casémonos. ¿Qué vas a hacer? Uy, no, no. No, tita. Todavía no. No, todavía. No, es que no sos vos, soy yo, le voy a... No, pero fíjate que de alguna u otra manera eso me hizo hacerme responsable y hacerme hombre. Ajá. Porque mi hija hoy en día tiene 11 años. ¿11 años? Mi hija tiene 11 años. Entonces, a muy corta edad, a muy corta edad, pues yo me casé, me hice padre a muy corta edad. Entonces, eso fue como una responsabilidad de hombre que ya me tocó agarrarla y agarrarme los pantalones y luchar por mi hija. Entonces, desde un inicio, pero sí fue un toque muy difícil, no te voy a mentir, de no tener nada, a tenerlo todo. De estar buscando, como vos dijiste, de grabar en un carro, con el teléfono, a tener ya estudio de grabación, a viajar. Para serte sincero, vaya, mi primer party que yo hice, yo hice 14 mil dólares. ¿En tu primer party? En mi primer party, porque cuando yo salí, eso fue un boom. Ajá. La voz del inmigrante, eso fue un boom. ¿Y esos 14 mil dólares, cuánto te costaba agarrarlos trabajando, limpiando casas? Un año casi para yo borrarlos. ¿En serio? En Estados Unidos, yo lo que ganaba eran 80 pesos al día. 80 dólares es lo que yo ganaba y para que vos agarres, porque allá los billes te caen encima, teléfonos, carros, rentas. Y puesto de aire, todo, ¿no? Exacto, exacto. En Estados Unidos hasta por respirar te cobras. A huevo. Entonces, para vos ahorrar 14 mil dólares, para ese entonces era un poco difícil. ¿Y qué hiciste con esas 14 mil bolas? No, yo te voy, no, eso, esperate, ese fue mi primer party, el primer fin de semana, el siguiente fin, otro. De 14. Y seguí, 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 agarraba plata, yo agarraba plata. Yo me lo gastaba en mujeres. No, no. Yo me lo gastaba en droga, yo me lo gastaba en alcohol. Yo toqué la cima, no te voy a mentir, yo estuve con Emilio Estefan, yo iba a firmar con Emilio Estefan. Vos a ver lo que es llegarle a Emilio Estefan. Emilio Estefan es el productor más grande y yo por no estar enfocado en lo que estaba, perdí mi hogar, me quedé sin dinero, los parties empezaron a caer, ya nadie me contrataba, ya no era JC el mismo, ya caí, hubo un bajón en mi cara. Sí, te apagaste, te apagaste. Me apagué, apagado, 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 eso fue como en el 2016. O sea, dos años te duró la subida y la bajada te duró dos meses. Dos meses, así mismo es, es que si vos no sabes controlarlo con lo que te dije al principio, si no sabes mantenerte, vas a caer y cuando caes es lo difícil. Y cuando hablas de droga, o sea, ¿cómo caíste a la droga? ¿Quién te llevó a la droga? Lo mismo, en el mismo ambiente donde andamos. ¿Y qué droga consumías? Este, me metía marihuana, fumaba cigarro, de todo, hermano. Todo lo que, ¿en deje? De todo, hermano. Hubo un tiempo que yo, yo andaba perdido, yo estaba bien perdido, no te voy a mentir y mi familia ni sabía. Mi familia todavía en días que se da cuenta que no les cuento. ¿Qué tanto te costó dejar la droga? Uf, bastante. O sea, ¿qué tuvo que pasar? ¿Qué tan fondo tuviste que tocar para dejar la droga? O sea, ¿qué evento canónico tuviste? Mira, no me vas a creer, pero no hace hasta cinco, hace, hoy yo creo que estoy, te puedo decir que son seis meses, seis meses que yo estoy limpio. Sobrio. O sea, ¿hace poco entonces? Hace poco, hace poco porque yo fumaba marihuana, yo fumé marihuana por 15 años, creo yo. Le gustaba el pasto, ¿verdad, compañero? Yo fumaba marihuana, mi mamá nunca se enteró, mis hermanas nunca se enteraron. Hasta hace seis meses fue que yo decidí dejar de fumar marihuana y fue por mi hija. Bueno, vos sabés que cuando yo venía aquí yo siempre tenía que andar mi cosa. Una vez esté más, da la casualidad de la vida, ¿verdad? Yo veo a unos más haciendo pijinas en una terracita. Y no es que esté más alquilón Airbnb enfrente de mi antigua casa. Ajá. ¿Y para qué? Y le digo, la su, aquí estamos. Ahí para ese mamá, cuatro días yo no salí. Y tenía la verdadera planta de apio. Ahí era. Hasta seis. Sí. Pero yo no tomo agua. Sí. Y refresco. A Gazú no le dimos nada. Sí. No, después no va a decir cosas. No, comenten ahí lo que piensan que Gazú fumó conmigo. Vaya. Comenten lo que piensan que Gazú fumó conmigo. Jaycee sabe que nunca me he visto bebiendo, Jaycee. No, a Gazú no. Yo voy derecho. ¿De vez en cuando? De vez en cuando. Toman consejos. Bueno, luego de, luego, o sea, tuviste. Hoy me esperaste poco. Yo creí que tenía más tiempo. Interrumpimos este podcast para comunicarles que llegó el Veruno con muchos viajes dobles, todo incluido. Tres viajes a Nueva York, tres viajes a Río de Janeiro y cuatro viajes a Madrid y más de 100 mil premios al instante. Lo único que tienes que tener es el consumo mínimo dentro de las estaciones de gasolineras. Uno, compras en pronto y uno lubricantes. No, si vos sabés que cuando yo venía acá yo fumaba, siempre estaba fumando. Me consta. Sí, te consta. Y hace seis meses te puedo decir, y te puedo decir que fue por mi hija, una decisión que, te voy a ser sincero, yo tuve un parálisis, un sueño, parálisis. ¿Un parálisis de sueño? Parálisis de sueño. Tuvo potente, jagarrotera. Sí, yo estaba bien fumado, yo estaba bien fumado y yo estaba con una persona ahí. Y ese día, ese día yo me acosté y yo siempre he tenido parálisis de sueño, pero yo he tenido como que, como que tengo una sombra aquí que no me deja verla o algo que me va siguiendo. Pero este parálisis de sueño era con mi hija. Uy, entonces yo miré a mi hija corriendo y mi hija me decía que la querían violar y que yo por estar fumado no podía ayudarla. Ok, entonces yo me levanté llorando, no te voy a mentir. Yo dije una frase de que un amigo que en paz descanse, mi mejor amigo, me decía siempre cuando tengas un sueño malo, decís que la sangre de Dios me cura, que la sangre de Dios tiene poder. Y cualquier sueño malo que vos tengas, créeme que se te va a ir. Entonces, cuando me empezó a pegar eso, yo era tan real lo que yo vi en el parálisis de sueño que era mi hija corriendo. Y me decía, papá, tú por estar fumado, no me puedes ayudar por estar fumando, te he dicho que dejes de fumar. Entonces era algo bien real que yo tuve. Entonces, ese día me levanté, bro, y dije, este es el último día que yo dejo de fumar. Pero creo que tuvo que pasarme algo así, porque literalmente, la marihuana yo la amo. Yo te voy a decir, yo amo la marihuana. La marihuana es rica, me encanta fumar. A quién no le encanta prenderse su buen puro y fumárselo. Así se habla de su ex, ¿verdad? Pero te voy a decir algo. Si vos no sabes controlar la marihuana, puedes caer en una depresión bien heavy. Que yo caí en una depresión, porque yo en Miami yo no tengo a nadie. Yo no tengo primo, familia, yo solo tengo a una persona que es genio y un amigo que hoy en día vive conmigo. Entonces, yo pasaba muy solo. Entonces, yo pasaba solo fumando y fumando y fumando. El ocio destruye, compa. Entonces, imagínate, tú solo en tu casa. Me levantaba a las seis de la mañana, prendía. A las siete, prendía. A las nueve, prendía. A las diez, prendía. Todo el día fumaba. Eso te voy a preguntar, ¿cuánto gastaba Mr. J.C. en sacate de limón mensualmente? Mensualmente, yo fumaba 500 dólares semanal de marihuana. ¡Mua, mierda! Imagínate, un video de uno ahí. Hubo 500 dólares, porque en Estados Unidos la marihuana es cara. No es igual que aquí. O sea, ella es más cara. Ella es más cara y la que yo fumaba era potente. Yo gastaba mucho, mucho billete de marihuana. Con mi amigo y a mí no me... Yo era de los que a mí no me gusta de que fumemos un puro entre los dos. Yo era de que... ¿Usted no es Jaffa Jaffa? No, yo... Es vino. Yo no era que pas, pas y dale. No, yo era, déjame con mi puro y roleate tú. Toma la bolsa y roleate el tuyo. Déjame mi cosita que yo voy a fumar aquí tranquilo. A mí no me esté tocando mi... ¿Vos no roleás los babes entonces? A mí no me toques mi marihuana. A mí déjame tranquilo con ella. Pero de tanto que fumaba, caí en una mula de depresión, bro. ¿Cuánto tiempo duró esa depresión? No, hermano. Esa depresión me duró bastante. ¿Pero eso fue hace poco? Sí, bro. Ok, ahora. Antes de dejar de fumar, bro. Ahora vengo yo. Esa depresión tiene que ver con acontecimientos canónicos de relación como con campanitas, como oniceflores. ¡Lagos! Con campanita no. No, eso no, eso no. Eso, campanita fue de que nosotros nos separamos 2019. Ok. Eso fue en el 2019. Yo literal, yo creo que era más la soledad, bro. Era más la soledad de estar solo en mi casa fumando y fumando y fumando. Pero mira, yo lloraba. Yo lloraba, bro. Yo me acostaba, me ponía en mi cuarto y miraba la tele. Y de repente se me salía la lágrima y empezaba a llorar y decía, lloraba, bro. Lloraba, lloraba feo, feo, feo y no sabía por qué lloraba. Pero me sentía solo, me sentía que no estaba haciendo nada, que no estaba haciendo dinero. Me sentía de que estaba gastando mucho en droga. Que no eras productivo. Que no estaba siendo productivo. Por un lado, mi mamá, diciéndome cosas, mis hermanas, diciéndome, vente de regreso a North Carolina. Yo hablaba mucho con un amigo que es Canales. Canales es mi hermano. Yo hablaba mucho con él y nos salíamos al patio. Y yo llegué a tener mi cuenta de banco, no te voy a mentir, en 76 dólares. Llegué a tener mi cuenta en 76 dólares y él me decía, él me daba mucho ánimo. Él me decía, vamos a salir de eso. Vamos a salir de eso. No te cagues, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Pero gastaba mucho dinero. Así como lo agarraba, así lo reventaba. Y me imagino ahorita que no tenés vicios, que estás limpio. ¿Se te fueron muchas amistades? Todo el mundo. Pero estoy más feliz que nunca, fíjate. Hoy ando, hoy yo me siento feliz. No sé, son muchos cambios que pasaron en mi vida. Muchos, que ahorita te voy a seguir contando. Pero esa depresión me ayudó tanto en mi vida, que yo creo que si yo no hubiera dejado la droga, tal vez hoy en día yo estuviera muerto. Porque yo una vez intenté quitarme la vida. No sé si vos sabías. En el 2018 yo intenté quitarme la vida. ¿Por ahí andabas con Campanita? No. Eso fue cuando terminé con la madre. 2017, perdón. Ah, ok, 2017. 2017 fue cuando terminé con la madre de mi hija. Entonces, para ese entonces yo me quedé en la calle, bro. Yo me quedé... Ahí ya no era Mr. J.C., no tenías shows, no tenías música. Eso fue cuando te digo el bajón, el bajón de J.C., que perdí el hogar, que perdí todo. Y incluso, no, fue febrero del 2018. Febrero del 2018. Porque ahí es donde fallece también mi mejor amigo. Ok. Entonces, para esa fecha, no es 2017, es 2018. Esa vez había muerto mi mejor amigo y pasó algo con la mamá de mi hija bien heavy. Que no lo voy a decir por respeto, por respeto, pero ese día yo me quise quitar la vida. Yo me quise cortar las venas, una estupidez. Y como me dolió... Es que un herido es capaz de... Yo estaba herido, yo estaba herido. Y luego me tomé 16 pastillas de percocés para quitarme la vida. Y gracias a la mamá de mi hija estoy vivo hoy en día. Gracias a ella estoy vivo. Amo la policía, amo la ambulancia. Y estuve 14 días en un manicomio. Porque en Estados Unidos, si vos querés intentar quitarte la vida, es ilegal. Eso es algo que tenés que ir a un manicomio por sí por seis meses. En serio. ¿Y cómo es vivir en un manicomio? ¿Cómo lidiás con esa situación? O sea, ¿cómo son los manicomios allá? Puch, imagínate que estaba en el 2018. Y había una señora que le preguntaban, ¿sabes quién es el presidente? Decía Bush. Todavía estaba en el... Estaba mamada allá en el 2001. En el 2000, ¿me entiendes? Entonces estaba por allá y entonces yo tenía... Es difícil porque hay mucha gente que está loca. Habían personas que estaban ahí que se querían aventar en los highways a quitarse la vida. En serio, loco. Un man que se quería dar con un coco en la cabeza para matarse. Había un tipo de situaciones. Hay muchas situaciones, muchas personas que piensan que no es real, pero es real. Está pasando en el mundo. ¿En seis meses hiciste algún amigo de los que estaban internos ahí? ¿O pasabas solo, mamado? Fíjate que cuando estuve ahí, sí hice un amigo, hice un venezolano. Hice un venezolano que él quiso matarse con un coco en la cabeza. Ah, el del coco. El del coco. Y ese man dice, pero son personas que tienen problemas. Él tuvo una novia, me acuerdo que dijo que tuvo una novia cuando tenía 13 años él. Y que esa novia, alguien le había pegado. Y que él se empezó a pegar con el coco como 15 años después porque él no pudo ayudar a esa novia de 13 años. O sea, se acordó de un problema que había pasado hace 15 años y por el problema de 15 años con una noviecita que ella tenía, se metió en el papel y agarró un coco y se empezó a dar. Oye, qué loquera. Es un detonante. A ver qué le detonó en la cabeza y fue una loquera. Fue algo que le pasó en la cabeza. Pero en ese caso también, tener esas pláticas, como lidiar con personas que no conoces y que posiblemente estén peor que vos. ¿Cómo mirabas eso vos, tu perspectiva? Como que, brother, este man está peor que yo. Yo tengo que hacer algo para salir de aquí. Claro, así mismo, lo mismito que vos me acabas de decir, lo mismito pensaba yo. Lo mismito decía, hombre, la vida no me puede acabar aquí. Decía yo, yo a ese entonces yo no tenía nada o yo me había comido todo el dinero. Es que yo había tenido un accidente. Yo tuve un accidente que yo me caí de un tercer piso y yo me quebré el pie, la mano, me hernié tres discos en la espalda. Entonces yo no pude trabajar como por un año. Entonces, todo era parte. O sea, todo me estaba atacando. El evento canónico de este maje fue... No, mi vida es una película, hermano. Mi vida es una película. Ahora, ¿en qué momento empezaste a ver la luz? A ver la luz. O sea, ya estuvimos en el fondo un ratito con vos. ¿Cómo empezaste a salir? Hasta hace seis meses. O sea, que todo este tiempo que te he conocido... O sea, todo este tiempo que vos me has conocido, me has visto tal vez que he andado por ahí, que he andado con esta persona. Yo te puedo decir de que en ninguno de ese tiempo yo he estado tan feliz como estoy hoy y económicamente como estoy hoy. Sí, porque todo te ajusta. Porque hoy yo en cuestión de, te puedo decir que de esos seis meses para acá, yo hice mucho dinero, muchísimo dinero. Yo creo que más de lo que he hecho en todos estos años de mi carrera. ¿Te has involucrado bastante con la música regional mexicana? Hice mucho, hice demasiado, demasiado, demasiado. Firmé un contrato también que gracias a Dios me fue bien. Entonces, y ahora yo ya no tengo vicios. Hoy yo pienso en mi hija, yo pienso en lo que quiero hacer. Estoy más involucrado en mis proyectos. Y pienso más tranquilo, pues ya no estoy, ¿me entiendes? Cuando vos andas fumado siempre vos andas como con la cabeza así en otro mundo. Andas a la defensiva también. Pero fíjate de que hice algo bien bonito, loco. De que esto para mí es lo que más me llena de orgullo de lo que he hecho en toda mi vida. Te lo digo, de toda mi vida, de todo lo que me ha pasado en mi carrera, de todo lo que he pasado. Hay una cosa que me llena de orgullo. Que hice yo después de dejar de fumar marihuana. Yo rescaté a mi primo hermano de la calle. Él estaba en la calle ya, él estaba metiéndose de todo hermano. Pero te estoy diciendo de en la calle. Él tenía un vicio, los vicios de mi primo, si yo tenía un vicio, los vicios de mi primo eran... El fentanilo ese, todo eso. Ya era todo. Él se llegó a meter hasta fentanilo. Yo tuve un proceso con mi primo de dos meses. De que yo creo que ha sido el proceso más difícil que yo he pasado con una persona. Porque yo le dije, este interno, porque yo fui a rescatarlo, literal, donde él estaba. Lo fui a traer y me lo traje. Y le dije, yo dejé todo. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tú necesitas amor. Tú necesitas una persona. Y yo voy a estar ahí para ti. Y me decía, no voy a poder. Y yo le decía, la gente dice que no vas a poder. Pero eso va a poder. Tú vas a poder. Bro, tú... Te lo digo, si yo te... Tú ves las fotos y los videos de mi primo. Yo te pongo un video aquí. Aquí, un audio. Solo vas a escuchar como él decía. Te lo voy a poner para que escuches. Solo te voy a poner un pedacito como él decía. De cómo lloraba y de cómo pedía ayuda, mi primo. Mi primo pedía ayuda a gritos. Ahí está encerrado, me imagino. Encerrado. 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 Y escúchalo. Ayúdame. 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 ¿Me entiende? Oh, qué fuerte eso. Mira cómo se retorcía él. Qué fuerte. Fue algo así. No sé si lo pueden ver en la cámara. No se puede lograr ver, ¿verdad? Sí, no, no. Pero mira cómo lo recogí. Y mira cómo está hoy en día. Está mamado. Está mamado. Está mamado. Entonces fue... Para mí eso es como... Yo por eso digo que yo no vuelvo a fumar, loco. Yo no vuelvo a hacer ningún vicio. Y Dios me ha bendecido de una manera tan linda que no tenés una idea. Yo me siento bendecido. Me siento feliz, bro. Yo lo llamo y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, sobrio, siempre sobrio. Él vive con vos. Vive conmigo. Y yo me sentía solo. Uy, qué bueno. Bro, yo me salía a las cuatro de la mañana, a las cinco de la mañana, caminar con él. Y caminábamos y le decía, tú puedes. Y me decía, yo voy a poder. Yo voy a poder. Yo voy a poder. Yo voy a poder. Me decía. Y lo abrazaba y te amo. Le decía, yo estoy con vos. Yo estoy con vos. Vamos, vamos, vos vas a poder. Haceme cuatro, cinco abdominales. Dale, diez pechadas. Y se ponía. Yo lo voy a hacer con vos, le decía. Y se cansaba. Fue a parar al hospital conmigo como al mes porque toda la adrenalina de toda la droga que tenía se le subía al cerebro. Y vieras cómo lo trataban en el hospital, le decían. ¿Tenés cocaína? Le decía. ¿Tenés droga? Métete un poquito. Porque ellos pensaban que era de alguna recaída que había tenido. Y no, era. Fue que yo lo había llevado a patinar en patineta. Y de la adrenalina, él solo había patinado siempre con los cables allá arriba, vos vas a ver. Entonces, esta vez él lo hizo sin nada. Ya estaba llegado a un mes limpio. Entonces, toda la adrenalina se le subió. Toda la sangre se le fue al cerebro. Entonces, me tocó ir a parar al hospital. Vieras casi ya me muere. Pero hoy en día está... Ya no lo saco. Ya no lo saco. Mira, después de dos meses que yo llevaba limpio, me fui a recogerlo y su mamá hoy en día está feliz. Mi tía, un abrazo para ella, que la amo muchísimo. Toda mi familia está feliz. Mi primo hoy en día vive conmigo, me ayuda. Está súper bien. Es parte de mi equipo de trabajo. Eso te iba a decir. Es parte de tu equipo de trabajo. Qué bueno. Te voy a decir algo. Aquí lo quiero decir. ¿Qué escalofrío escuchar ese? ¿Tú escuchaste eso? No, sí. ¿Qué escalofrío? Y ese era uno. Si yo te pongo más, hermano. Mi hermano, mi primo lloraba. Y me decía, no, dame, por favor. Me gritaba, bro. Yo lo abrazaba y lo decía, te amo. Yo estoy con vos. Le decía, vamos, vamos. Yo lloraba, loco. Lloraba porque ese es mi sangre. Mi primo hermano, ¿me entendés? Y ver todo eso y vivirlo. Y entonces yo le decía, ¿querés que te lleve? Te interne. Le decía yo, te interno, te interno. Y ahí me decía, no, no, no. Yo voy a poder, yo. Pero es algo hoy en día. Yo me siento tan alegre, loco. Que eso es lo más lindo que yo he hecho. Qué bueno. Y te llena como persona, hermano. Sí. O sea, no es una cuestión de ego. Si no es una cuestión bonita que te llena el corazón. Me llena como de persona. Y aparte, te puedo decir de que Dios te bendice, brother. Dios me ha bendecido a mí de una manera increíble, Gazú. Gazú, yo paso feliz hoy en día. Yo estoy andando aquí en Honduras. No me quiero ni ir. Estoy feliz. ¿Estás tranquilo? No ando ni buscando nada, loco. Yo ando tranquilo, disfrutando mi vida al máximo. Yo no estoy en nadie ahorita. Estoy tranquilo. Estoy en mi vida, ¿me entendés? He pasado de etapas difíciles, no te voy a mentir. Pero tal vez con mujeres. Pero eso es normal. Es normal. Los altos y bajos. No, la verdad que felicitarte. Felicitarte porque imagínate, te echaste al lomo prácticamente a tu primo. Sí. Te lo echaste al lomo. Y imagínate cuántas personas quisieran tener ese ángel. Porque fuiste un ángel. Ese ángel hoy en día y que no lo tienen. Que a veces les toca pasar muchas cosas y vos fuiste ese ángel. Posiblemente varias veces te viste reflejado en esa persona, en tu primo. Y gracias a Dios que apareciste en su vida. Son etapas, son etapas. Muy bien, muy bien. Son etapas de que me entendés. Nunca las he tocado. Primera vez que las he tocado. Yo pensé que venía a chisme aquí. Hoy me puse aquí. Ah, para que veas. Viste, va. Hoy vinimos aquí. No tenías nada de vergueo. O tenías vergueo. Tenías vergueo en tu mente. Sí, sí. Pero ahí me llega la historia de la gente, loco. ¿Te gusta la historia? Yo venía más preparado para los vergueos. No te voy a mentir. No, pero ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí todavía. Vamos para ahí. Es que ahorita estábamos hablando con Juan Carlos. Ahorita estábamos hablando con Juan Carlos. Pues vamos a los vergueos entonces. Que es lo que a la gente le encanta en las redes sociales. Es que no sabemos poder iniciar. Es que ni sabes poder. Pero sabes que vamos a empezar. Cualquier hermano, dale donde querás. Yo a EA sí lo empecé a conocer empezando su relación con Campanita. Que estábamos en un grupo tóxico en la verguería. La verguería era. Sí, la verguería. Me tocó salirme de ese grupo. Yo me salí de ese grupo. Ahí no hay nada. Bueno, productivo. No hay nada productivo. Ahí es la envidia. Entonces, el tema está en que este man empezó a andar con Onise, con Campanita. Alera mía. Saludos para Campanita. Terminando una relación con otro alero mío. Un buen amigo mío también que lo vi en Cancún con Juanza. Y entre eso se soltaron los videos de ella, Pax, todo. O sea, fue una cuestión mediática con ella. Bomba de tiempo. Donde todo Honduras le conocía el alma, lamentablemente. Si es algo que ella lo sabe, pues no es una cuestión que yo no estoy hablando mal, ni inventando, ni me estoy burlando de ella. Solo estoy diciendo lo que pasó. En ese momento, Estebarón empezó a andar con Onise. Yo me acuerdo, no sé si te acordás, que yo te escribí y yo te dije, loco, mil respetos para vos para echarte en ese muñeco. ¿Te acordás que te dije eso? No solo vos, no solo vos. Muchos amigos, artistas me decían, ¿en serio vos andas con Onise? Después de todos los packs que salieron de ella, después de todo, varias personas me decían. Y Estebarón, yo digo que ahí, yo creo que vos fuiste el ángel de ella en ese momento. Porque Onise es una persona, es de su pedo. Es de su pedo. Una persona especial. Saludos para ella. Y oíme, vos la llevaste a la yusa, hasta cierto modo le cambiaste su estilo de vida. Pero sí me gustaría saber cómo se conocieron. ¿Cuál fue ese momento romántico? ¿Cómo te cautivó? Y ya le recordé el trauma ahorita. Ya le recordé el trauma. Quedó helado. Quedó helado ahorita. Fíjate de que, bueno, con Onise, bueno, lo voy a decir, Onise era mi crush. Ah, o sea, era tu... Ella, por eso a mí no me importaba todo. Cuando alguien me decía, ¿cómo vas a andar con ella? Le sacaron packs, estás loco, que mirá, que... Todo el mundo me decía eso. Y a mí eso no me importaba porque yo no soy de juzgar a las personas cuando... Si yo no estuve, si no pasó mi tiempo, a mí no me hace daño. A huevos. Yo soy de esas personas. Entonces, yo soy de las personas que me gusta conocer a las personas. Y ya cuando yo conozco a una persona, pues yo tomo una decisión. Pero yo la conocí a ella. La primera vez que la vi fue en el programa. Yo llegué aquí y me llevaron a hacer una entrevista al programa de ella. La conocí, pero normal, nunca le dije nada. Si no fue hasta que cuando estuvimos en Washington, tuvimos una presentación juntos. Entonces... Ah, pero eso vos no le ayudaste a sacar la visa entonces. Ah, yo creí que sí. Yo nunca le ayudé a sacar la visa. Yo no le ayudé a sacar la visa. Ella tuvo una presentación en Washington y yo también. Nosotros hablábamos. Hablábamos de cuándo ella iba a llegar o cuándo nos veían. Cosas inocentes. Cosas inocentes, normal. Pero hasta ese día fue que ella llegó allá y pues yo tenía una presentación igual. Y ese día llegó. Ella se venía bajando del escenario. Yo iba subiendo. Y le digo, ¿qué haces aquí? Oh, my God. Yo ni sabía que estaba ahí. Me dice, oh, ¿cómo estás? Que no sé qué. Y le digo yo, ¿vos sabes qué es mi crush ball? Le dije, de envío. El barro. De emergencia. Venga, se la tiró como a pedrada. De una. Venga. De una. Le dije, ¿vos sabes qué es mi crush ball? Y le agarró de pechito. No, mentiroso. No, en serio. A mí me encanta tu música, me decían. Que hoy en día dice que mi música la odia. Que es lo peor del mundo. Hoy en día me voy la maceta. Pero en ese momento ella me dijo, no, yo soy fanático de tu música. Vos le hiciste cantante, creo. Entonces, bueno, su primera canción sí la grabó conmigo. ¿Cómo? Tenemos dos canciones. Bueno, hay dos canciones por ahí. Ok. Pero ese día me dijo, yo soy fanático de tu música. Labiosos los dos. Labiosos los dos. ¿Quién tiene más labias? ¿Quién tiene más labias? El pedo. Y sí. O Onice. Cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero no, normal. Después de ese día, ella andaba con su tío. Ese día yo le dije a su tío, tío, yo me voy a robar a Onice. Y ese día yo me la robé. Y ahí sacó. Mira, con todo respeto. Espere, espere. Y ahí fue cuando Jay-Z sacó el ADN del pueblo. De la llave de Copaco. Me la voy a robar. Me la voy a robar. Me la voy a robar. Espérate. Y me la robé ese día. No, hombre. El primer día que yo la miré, ese día me la robé. Ella tenía un viaje el siguiente día para San Pedro Sula. Desde Washington. Ella solo iba al evento y se regresaba. Y ese día ella le dije, salgamos a una discoteca. Porque ese día a mí me habían robado una cadena. Yo andaba bien enojado. Porque en unas fotos con ella yo salía con la cadena. Y ya después. Ya no estaba en la cadena. Ya no estaba en la cadena. Entonces yo andaba enojado. A mí me pasó eso también. Yo salí con alguien y el Apple Watch desapareció. Entonces ya la cadena no estaba. Y entonces ella me decía, no, son cosas materiales. Pues ella me estaba ahí como calmando. Y decidimos ir a una discoteca esa noche. Esa noche nos besábamos la primera vez. Ese día nos besábamos. Y ese mismo día yo le dije al tío de ella. Le dije, tío, yo me la voy a robar. Y me dijo, el tío era fanático mío. El tío, yo estaba ahí dado, ¿me entiendes? El tío me dijo, si ella quiere irse, me dice, pues bueno, yo no sé. Y entonces ahí mismo agarré mi teléfono. Pa, pa, compré el vuelo de ella. Ella estaba conmigo para Miami. En serio, me decía, sí, nos vamos. Y ese día me la traje. Y me decía, se fue conmigo para Miami. Y el tío lo dejaste ahí. Y el tío estaba allá, mamados en frío de Washington. Hermano, después del evento, nos fuimos a la discoteca con la ropa del evento. La discoteca se quedó conmigo. Y nos fuimos al siguiente día para Miami. Y en Miami estuvimos una semana. Y de Miami nos vinimos a San Pedro, a Tegucigalpa. Y aquí estuvimos como un mes. Después regresamos a Estados Unidos. Y ahí nos separamos. Duramos tres años. Nunca nos separamos después de ese día. En ese lapso, vaya, ese movimiento que te fuiste aquí, aquí, no había nada en redes todavía. No, 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 no. A los candidatos. Yo voy a hacer una pregunta. Yo voy a la respuesta. Fue rápido. Fíjate que fue bien rápido. Eso fue bien rápido. Todo fue bien rápido. Yo voy a hacer una pregunta a la cual yo sé la respuesta. Porque obviamente yo... Él andaba ahí. No, yo soy al héroe de Onise y sé cómo es en relaciones. Ajá. Pero yo le digo a usted, es tóxica, es intensa. ¿Cómo? No, bebé. O sea, pregunto pues porque la mara dice cosas. ¿Campanita es tóxica, sí o no? Yo te puedo decir que Onise Flores es la mujer más tóxica del mundo que yo he conocido en mi vida. Lo puedo decir así. Yo creo que es la mujer más... Bueno, para mí es la mujer más tóxica que yo he tenido. Pero vos encantado. O sea, a vos te gustaba dormir con unos abiertos y otros cerrados. Pero, espérate. Pero, espérate. Vos sabés que cuando vos estás en una relación tóxica, vos te volvés tóxico también. Sí. Entonces yo no voy a venir solo a echarle la culpa a ella porque yo también era bien tóxico. Escúchame, compañero, escúchame. Para una tóxica, un tóxico. Pero es que a uno lo hacen tóxico. Uno no es tóxico, a uno lo hacen tóxico. A uno lo hacen tóxico. En mi defensa. Sí. Ok, mire, compañero. ¿Y por qué te ríes? Vete para que me ríes. Espérate, espérate, espérate. Yo me río porque puchicaba. ¿Qué es lo más tóxico que vos hiciste con Campanita? Lo más tóxico. Hijo de la mano. Ya pasó, loco. Y yo sé que vos no sos ese. Así que puedes decirlo porque ese no era vos. Lo más tóxico que yo hice. Le quebraste todo el maquillaje. Ah, espérate, espérate. Eso es de principios antes. Sí, espérate. Lo más tóxico que yo hice. O que ella me hizo. No, vos, vos, vos. Que yo hice. Bueno, te puedo decir que nosotros lo más tóxico era hablar por teléfono 17 horas. No, me voy de aquí. No, adiós. ¿Qué pedo con este mam? No, o sea, espérate, espérate, espérate. Me estás diciendo, espérate. 17 horas grabábamos nosotros. El día tiene 24 y nosotros éramos, a mí me daba pena. O sea, vos cagabas live, en vivo. Todo, todo, todo. O sea, vos andabas en vivo. Todo. Y ella también. Si tenías un show, vos ponías el teléfono. No, 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 espérate. Si yo tenía, es que te voy a hablar real. Nuestra relación no se acaba por infidelidad. No se acaba por falta de respeto. Ok. Nuestra relación se acaba por la toxiquidad. Por ser tóxicos. No se vuelva a quejar de mí. Nadie usted. Lo que vos me estás diciendo de un show. Eso es real. O sea, lo digo porque una vez, no sé el nombre, pero tengo un colega de los medios de comunicación que ese man tiene que hacer un, o sea, hace una videollamada mientras él presenta su programa. Él hace videollamada para que la novia lo esté viendo en el, en por videollamada. Y si no, tiene pedo serio, papá. Eso era yo. Ese mismo era yo. Yo iba al show. Mi amor, aquí voy en el teléfono. Aquí voy. Bebé, ¿cómo está? Mi amor, aquí voy. Mira, ya voy al show. Mira, aquí ve el show. Es labioso. Aquí ve el show, bebé. Tenía que enseñarle todo a la camioneta. Aquí está la gente. Salve. Tenía que demostrar que no llevaba mujeres en el guardafaco. No, 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 era verdad. Y me decía, enseñame abajo, te lo juro, no te miento, yo lo enseñaba abajo. ¿Usted cree que el que las hace las imagina ahí, sí? Claro, siempre. Muy bien. Entonces, yo era así, cuando iba a subir al show, ya voy a subir, mi amor, dale el teléfono. Yo tenía que tener a alguien, que no te miento, él hasta, aquí hay uno, ¿ves? Ajá. Venga, venga, vamos, el relato de Gultip. Venga, 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 venga. Él me detenía el teléfono mientras yo estaba en el show. Pero venga aquí, 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 venga aquí. Él te puede decir una toxiquia. Él te puede decir cómo era la toxiquia. ¿Cuál es su nombre? Brian. Brian, venga usted, venga. Pero si es nomás de copa, venga, venga, venga. Dele, dele. Dígame, ¿qué tuvo que vivir usted como amigo de la toxicidad de la expareja de él? Una vez. ¿Cuál de todas? No. Agáchate más, agáchate más y contale. ¿Cuál de todas? La que vos quieras contarle, no sé. En los shows. Este está, teníamos que estar así, ¿ves? Mientras yo cantaba. Mientras él cantaba. Esa es una de todas. Bajándome del show estaba ahí. Bajándose del show, él tenía que agarrar el teléfono. ¿Y no la agarraba? Vergueada. Vergueada. Gracias por su aporte. Era clavo. Gracias por su aporte. Él estaba siempre ahí, me entendés, grabándome, deteniéndome el teléfono. O sea, que vos te mamabas la batería de un iPhone, te la mamabas rápido. Oh, yo tenía que andar, yo le había comprado a ella una batería recargable y yo andaba a otra. Si nosotros no andábamos a batería recargable, ese era un problema. Ni nosotros que creamos un problema. No, sí, 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 sí. Bueno, en realidad te voy a decir que, te voy a decir, te voy a decir, mi relación se acaba por eso. ¿Ya no aguantabas? No, no era que yo no aguantaba, yo por mi hijo quería seguirme. Obvio. Fue encantado. Yo quería seguir metido ahí, ¿me entendés? Porque yo te voy a decir, yo la quería mucho. Yo te puedo decir que, oye, yo nunca le puse el cuerno. Ah, huevo. No existe una mujer. Es más, yo doy, te lo digo hoy en día, yo doy 10 mil dólares. Si hay una mujer que salga y que me diga, yo tengo una prueba que tú le pusiste el cuerno a campanita. Vaya, papá. Aquí está. Ya me gané. Ya hay mil dólares. Cállese, que ya me gané 10 mil dólares. Vaya, pues ya. Te lo digo. No, yo a ella la respetaba mucho. Sí. Sos un hombre fiel. No, no la respetabas. No era eso. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Tú mismo me dijiste, al principio muchas personas me decían como que, ¿por qué estás con ella? Yo a ella la respetaba mucho porque ella venía de sufrir. Sí, sí, sí. Por lo que había pasado. Sí, sí, sí. Ella sufrió bastante. Y yo venía de sufrir. Porque usted, ya les conté. Y le aplicaste la pare de sufrir. Entonces, no, nosotros era como que decíamos, ninguno, no me hagas daño. Yo no te voy a hacer daño y tú no me hagas daño. Yo simplemente digo, entonces, por eso era que tanto miedo que teníamos los dos, que veníamos de sufrir, que queríamos estar en el teléfono todo el tiempo, en FaceTime. Era 17 horas, bro. Yo no te miento. May 17 horas, man. Esperate. May 17. Ay, cuando tenía reunión, ¿qué pedo? Loco, cuando yo tenía reunión, mira, lo más feo que a mí me tocaba pasar era cuando yo iba a recoger a mi hija, porque yo llegaba donde la mamá de mi hija, en videollamada con Onise y con el teléfono aquí. Y yo iba así a escondidas, ¿cómo estás? Yo quería que, porque la mamá de mi hija a veces ella era bien coqueta. Uy, entonces te miraba, hola, guapo. Entonces ella me decía, ¿cómo estás? Me decía yo, bien. Le decía. Ya, rápido. Rápido, rápido. Dame la niña, vámonos. Ahora te pregunto, ¿Oni se te pegó alguna vez? ¿Cómo? Sí, yo creo que sí. ¿Te te castigó? Te tiró un plato ahí, a lo callado. Hubo agresión. Bueno, ¿el clima está nublado? El que calla otorga. Mira, a ver, este, pasaron cosas bien heavy. Cositas. Es que cuando uno me dice algo, cuando uno... Yo nunca, yo te puedo decir que yo nunca le puse una mano encima, porque cuando tuvimos el problema que pasó todo, qué lástima que pasó todo, ¿no? Correcto. Pero yo no, yo no, yo no, hoy en día yo no le he hecho culpa a ella, yo me he hecho culpa a mí. Yo me he hecho la culpa a mí porque yo fui el que permití que todo esto pasara, ¿me entiendes? Yo desde un inicio yo tuve que frenar esto. Correcto. Tuve que frenar todo lo que pasó. Yo tuve la culpa, para mí yo me he hecho la culpa. Yo no le he hecho nada de la culpa a ella, ella es una mujer súper linda, que yo sé que cualquier, el día de que ella se vuelve a enamorar, yo sé que va a encontrar como mujer, como mujer de hogar, ella es una excelente mujer. Yo te puedo decir que es una excelente mujer. Lo de la toxicidad, sí te lo puedo decir de que yo creo que fuimos ambos, no le quiero echar solo la culpa a ella. Es que mira, la toxicidad no solo está en un lado, compadre. Si yo me pongo, me voy a tirar de la víctima aquí, que no, 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 yo literal yo te digo que yo era tóxico también, yo era bien tóxico con ella, pero tenemos que entender que ella venía de un problema bien difícil también, ella venía de pasar una situación bien heavy y yo también venía de una situación bien heavy. Entonces ambos nos juntamos en un problema bien heavy y... Y lo hicieron más grande. Lo hicimos más grande. Llegó al punto, llegó al punto de que, yo te, llegó al punto de que mi manager me dijo, tu relación o tu carrera. O tu carrera. Eso cuando, ya cuando, ya cuando está eso, ya uno ya se la piensa. Es que ya no podíamos, yo ya no me podía tomar fotos con fanáticas. O sea, tenías prohibido tomarte, o sea. Ya no. ¿No podías tomarte fotos conmigo porque tengo por algo? No, con mujeres yo no podía. Y ella no podía, ella, y yo ya estaba celoso hasta con las mujeres con ella. Yo ya venía y le decía, no, ¿por qué te vas a tomar una foto con amor? Como yo había escuchado que a ella le gustaban las mujeres. El poliamor, el poliamor. Entonces yo ya decía, yo... Es que es complicado, compadre. Era una relación bien tóxica, bro, que al final yo dije, yo al final, cuando, cuando, cuando yo decido frenar todo, no fue por, no fue por ninguna mujer o porque ella me puso el cuerno o porque yo le puse el cuerno a ella, no, no, no. Fue porque, literal, mi manager a mí me dijo, tu carrera o tu relación. Si no me dijo, yo no voy a seguir invirtiendo dinero porque vos no puedes subir mujeres al escenario porque ya tu pareja se enoja y son ambos. Y ella tampoco puede hacer algo porque vos ya estás enojado. Entonces están en esa cosa ambos. Ahora, ¿te costó desacostumbrarte a eso después de separarte de ellos? Te voy a ser sincero. Cuando yo decido a la, a la, eso fue como en febrero, como en marzo creo que fue, como en marzo del 2020, 2021 por ahí. Pandemia. Sí, antes de arrancar la pandemia. Antes de arrancar la pandemia. Mi manager me dice eso, yo estaba en un show en Nuevo Orleans, todavía me acuerdo, ella estaba aquí. Ella estaba aquí en Honduras y yo llego y igual en FaceTime, yo, está todo el equipo ahí, ta, 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 y ella se enojaba. Llego al show y me dice, le digo, mi amor, aquí no hay nadie, le digo yo, que me detenga el teléfono para que vos mires el show, que yo no voy a subir mujeres, que yo no voy a besarme con nadie, ni abrazar nadie, aquí no hay nadie, no tengo a nadie en esta ciudad. Yo siempre que tenía que tener a alguien en una ciudad para que me grabara y que le mostrara a ella mi teléfono. Esa era la chamba. Esa era la chamba de ese man. Imagínate, hoy me levanto a chambiar. Le quitaron el peso al compa, le quitaron la chamba. Entonces le digo, mi amor, no hay nadie, le digo yo. Entonces viene ella y me dice, me dice, ok, llámame cuando salgas del show bajando. Ok, le dije. Pero, ella no se aguantó. Que tranquilo, que tranquilo esto, dijo. Ella no se aguantó. Muy tranquilo. ¿Tú sabes lo que ella hizo? ¿Qué hizo? Ella se fue a ver las personas que me estaban etiquetando en ese momento en Instagram. Y había un Instagram live de una persona. Mientras yo estaba en show, había una persona que estaba en live y ella se fue a ver a esa persona que estaba en live. ¿Y qué hiciste vos en el escenario? Yo en el escenario lo único que hice fue, yo no lo hice. Yo siempre, cuando yo canto la canción que tengo con Jan Bé, otra botella, esa canción yo siempre llamo a que me traigan una botella de bucana y yo le doy trago a todo el mundo. En ese momento el dueño de la discoteca me mandó una bucana con una mesera y la mesera se quedó en la tarima. Entonces, en mi show ya no podía ver nadie en el escenario. La mesera llega y me da un trago y se queda ahí en el escenario. Cuando ella se quedó en el escenario. Y vos, mierda. No, yo ni atención le presté. Yo estoy en el show, pero ella está viendo todo el cuadro. Entonces ella me dijo que por qué, que si ese era un culito que yo tenía allá, que que qué raro de que yo no había agarrado a alguien que me tuviera el teléfono, que ella miró todo y me empezó a mandar captura y todo. Ahí tengo todas las capturas. ¿Todavía las tengo? Te lo juro, yo todavía las tengo porque todo el chat mío y ella todavía sigue, ahí está. Entonces, me empezó a mandar todo eso y yo me quedé como que, ay, puchica, digo yo. ¿Es en serio esto lo que está pasando? Descansado, jefe. Por lo que yo estoy peleando, ¿me entendés? Yo tratando de explicarle, no, mi amor, le decían, no era eso. La mesera fue que, no, que quedaste con... Vos sabes, cuando ya empezás con la pareja y las dos tóxicos. Pero yo también me ponía así. Cuando ella tenía un evento o algo, por eso te digo, no quiero echarle la culpa a ella, porque yo era tóxico también. Donde JC miraba un maje que pesaba más cinco libras más que este, pedo serio. Claro, era problema para ella. Entonces, por eso te digo, no es culpa de ella, yo permití esto. Esto fue algo que yo lo permití. Pero ese día, literal, bro, yo me quedé como que yo dije, ya no puedo más. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Ya no, ya no. Ya no, le dije yo, ¿sabes qué? Ya no puedo, le dije. Le clavó. Y me dijo ella, ¿seguro? Me dijo, seguro, le dije. Y te pregunta, seguro. Entonces vino y me bloqueó. Pero fíjate que de lo tóxico que yo estaba a los tres días, yo estaba rogándola. Aguanté tres días y ella me dijo, ah, ¿volviste, mi hija? ¿Volviste? Es una costumbre demasiado. ¿Cuál era la labia? ¿Cuál era la labia cuando le robaste? No, que mi amor, que vos puchica no cambiás, le decía yo que era lo mismo que Nani. No me aguantó casaca. No aguantó, no aguantó. Entonces, yo me imagino que ella también estaba cansada de todo. Esto te estoy hablando la verdadera historia. Esto es todo lo que pasó. Entonces, después vino y ella como que empezamos a hablar. Y después ella, me caché unos videos porno. O sea, pero no tuyos. O sea, videos porno. Yo mirando porno. Videos porno, pero de equi, va. Mirando porno. Y me, oh, no, ya sé qué fue. ¿Te acordás que hubo un tiempo de que se metían en Instagram? En Instagram, que se metían gente a ver, que a veces... A twerkear. A twerkear, pero se pelaban. Entonces, yo estaba ahí una vez, me metí, yo me metí, pero la cuenta se me puso en negro. Hasta la cuenta se mamó. La cuenta se mamó, pero yo ni sabía que era eso. Yo ni sabía. Entonces, a mí me tomaron captura que yo estaba viendo ese live. No. Era un live en Instagram, que se desnudaban en Instagram. Y yo estaba ahí. Y yo, ay, qué tele, tele. Pero la pantalla a mí, literal, se me puso negra en Instagram. No te miento. Yo no estoy mintiendo. Entonces, pero ya parecía que yo estaba viendo el live, ¿entendés? Obvio, está quemado ahí. ¡Ja! De una tomaban captura. Yo por eso no me he metido a ver live. Y las páginas de chismes me subieron. Entonces, me dijo ella, ¿cómo después de tres días venías a decirme esto? Y estás viendo porno en Instagram, me dice. ¿Cómo se cree? Y en Instagram, ¿bos? Y en Instagram, ¿bos? ¿Me entendés? Yo le decía, eso yo no estoy ni viendo porno. Porque entre nosotros, nosotros no podíamos ver porno. Eso no existía. O sea, ¿dónde este man se le cruzaba a Lana Rosen en el buscador? No. ¡Fra, fra! Nosotros nos chequeábamos historial, nos chequeábamos WhatsApp. ¿En serio? O sea, ¿vos chequeabas el historial de Google de ella? No, no, no. Escucha qué tan heavy era nuestra relación de tóxica. Mi WhatsApp quedaba en su computadora cuando yo me iba para Estados Unidos y ella se quedaba aquí. Y mi WhatsApp quedaba en su computadora metido ahí. Y ella podía ver, podía ver, podía ver todo lo que yo tenía, todos los mensajes que me cabían en WhatsApp. Y a mí eso me preocupaba. ¿Dónde te imaginabas? Más en el MC, más en qué pedo. Vamos con uno. No, 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 no. Hermano, entonces, hubo una vez que se, una, eso no te funciona. Eso fue una vez. Cuando yo llego a Estados Unidos, a ella se le desconecta, yo no sabía de eso, se desconecta de la computadora porque está allá en otro país. Eso automáticamente creo que se te, se te desconecta, el IP creo que no funciona. Te la ganaste, es heavy. Me la gané, no jodas, porque vos sabés, vos sabés lo que es heavy. Entonces, ella, ella estaba maleada. ¿Por qué me quitaste? Me decía. ¿Por qué me quitaste de la computadora? Que no sé qué, 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 allá. Yo le decía, no, le decía yo. Yo no te he quitado, yo ni sabía que esta cosa, que vos me tenías el WhatsApp. Yo me dije, el maleado también, ¿verdad? El digno, dijiste el digno. No me tenías que estima más tóxica, le decía yo. Pero no había, que yo también la tenía en la mía. Y cuando fui a chicar en la mía, tampoco, ya no estaba tampoco. Entonces, era un nivel de toxicidad bien, bien feo. Pero, pero te voy a decir algo. Lo disfrutaste. Tuvimos una relación bien bonita. ¿La disfrutó? Sí, la disfrutó. La relación. Tuví una relación bien bonita con ella que, que yo te digo de que, al menos, yo estaba seguro de que ella no me había puesto el cuerno. No, pero obvio, ¿cómo no va a estar seguro? O sea, pasas en 24 horas, en llamadas, man. Qué pedo. O sea, cojones. ¿Qué momento, man? No, no, no. Sin embargo, a veces uno iba al banco, me entendió algo. ¿Y por qué te tardaste tanto? ¿Me entendés? Era un nivel de toxicidad. Oye, pero, así como éramos de tóxico, eso solo pasaba cuando yo estaba en Estados Unidos y ella en Honduras. Eso de las horas. Pero, mientras nosotros estábamos juntos, nosotros pasábamos un momento. Lindo, hermoso. Que yo sé que nunca, que ella nunca lo voy a olvidar igual que yo. Yo, eso siempre va a estar ahí. Tipo, una persona con la que yo estuve en una relación muy bonita. Su papá, para mí, su familia, para mí, a mí me trataron muy bien siempre. Yo, más bien, al último, cuando pasó todo lo que pasó, cuando terminamos, yo le pedí una disculpa a su mamá. Porque yo sí me sentía avergonzado de todo. Porque yo sentí que era, yo fui el culpable. Al final, yo fui el culpable porque yo permití todo esto. Yo permití que pasara esto y, al final, ella es una mujer, es una mujer que también tiene sueños, tiene metas y, conmigo se portó bien, pues, ella se portó bien. Igual yo, yo siento que yo me porté bien. Lástima de que la toxiquidad nos atrapó y no pudimos. Pero yo creo que si hoy en día hubiéramos tenido, tal vez nosotros hubiéramos estado juntos con la madurez que yo tengo, la madurez que ella tiene, tal vez hoy en día, porque sí me he dado cuenta de que ella también ha cambiado. ¿Está en Dubái ahorita? ¿Está en Dubái o con Egipto? ¿En serio? Ni sabía. ¿Por qué me tiene bloqueado? Te fue a chequear. Te fue a chequear, Jai. Fíjate que más bien le agradezco, le agradezco que me bloqueó porque eso fue como que... ¿Sentimos que bloquear a una persona es válido para superarla? Es válido. ¿A ese nivel de toxicidad? Al nivel que nosotros estábamos, sí, porque yo también la bloqueé. Cuando ella me bloqueó, entonces yo la bloqueé. Entonces, ninguno de los dos ni de... Papi, ahí no existen cuentas fakes. Ahí ya no encuentran... Ahí no sirve. Cuando te bloquean, es todo. Es todo, abuelo. Hasta cuentas fakes porque, ¿me entendés? Ahora se liga. Ahí se liga. Están linkeadas, abuelo. Ahí se liga. Entonces, yo creo que eso más bien me ayudó. Me ayudó bastante. Yo te puedo decir de que a mí no me costó. No te costó. Yo creo que a las dos semanas... Sentiste espallo, creo. No, te voy a ser sincero. Te voy a ser sincero, real, con el respeto que ella se merece, ¿verdad? Dos semanas me costó a mí, nada más. Dos semanas y yo sentí que yo estaba como que... Yo sentí como que yo se había salido de la cárcel, bro. Te lo juro, te lo juro, compa. Compa, yo te lo juro, compa, que yo pensé que yo... Del Tavo, recién salido del Tavo. Yo te lo digo, no es culpa de ella. Vuelvo y lo digo, no me vayan a estar atacándola y diciendo que es tóxica. Y claro, aquí lo digo en buen pedo. O ni sé, y yo somos panas, pues. Obviamente, esto ya pasó hace mucho tiempo. Sí, pasó hace mucho tiempo. Yo hoy en día le cuento la historia para que las personas, como les digo, así como era tóxica, ya yo era el triple de tóxicos, imagínense. Oh, bueno. Entonces, yo sentí como salir de la cárcel, loco. Era como que salir de la cárcel. Estás libre. Oh, mis piernas son mías. Mi cuerpo es mío. Yo me fui para la discoteca. Y yo, nada, como caballito suelto, hermano. Yo me sentía... Igual ella, pues. Sí, suelta. De una, ella sintió la libertad también. ¿Y ahorita estás soltero? Ahorita yo ni sé ni cómo estoy, po. Yo, ese soy yo en la vida. Ese soy sí. Somos nosotros. Somos nosotros en la vida, weón. Ese me está bueno. Corté el clip, weón. ¿Cómo nos sentimos, weón? Viste, JC, ya para culminar el tema de Campanita, actualmente nada de comunicación no se llevan. Si te la encontrás en persona, ¿la saludás o no? No, claro. Con todo el respeto del mundo, la saludaría. Aunque yo sé que... Que lo que no me va a hablar, weón. Ella no me puede ver a mí ni en pintura. Porque pasaron muchas cosas heavy. Pasaron, te digo, pasaron cosas de que... Hubo un tema ahí bien delicado. Sí, no solo uno, varios temas. Varios temas bien delicados de que... Bueno, que... Mucha mentira. Pero yo pienso que fue parte de todo, la toxicidad al final, que ella no quería verse mal. Y yo también, como que, me entendí, ambos teníamos una carrera. Quien agarró ese... Bueno, quien agarró su relación de ojo, así como de estar sacando cosas al sol, fue este podcast, ¿cómo se llama? Lenguetazo, ¿ah? Fue Lenguetazo y VIP sin censura también. Que sacaron de un aborto y todo ese rollo. Sí, sacaron todo eso y eran cosas que... ¿Pero eso es fake o...? No, 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 literal pasó. Pasó, pasó. Hay cosas de que las personas no saben, que yo nunca las he contado. Igual por respeto a ella y a vos. Sí, por respeto a ella, pero sí hubieron muchas mentiras. Hoy en día yo no quiero ni revolver eso, porque si la revuelve eso, ni te imaginas, hermano. Ni acabamos acá. Yo creí que vos eras como... Yo digo, yo tengo un respeto profesional, donde yo te puedo... O sea, vos sos panamí, vos haces una rola basura, yo te digo... Vos me decís. Yo al barro y lo digo en medio, en rola... Claro, claro. Pero yo no puedo meterme en tu vida privada, ¿verdad? Claro. Es muy complicado eso. Porque a mí no me gustaría que eso me lo hicieran a mí como figura pública. O sea, yo llego hasta donde me gustaría que lleguen conmigo. Pues ataquen a Gazoo y denle con todo al brother, pues no se metan apegos con Alan. Entonces, yo creo que sentís vos... Yo creo que vos sentiste que fue una falta de respeto por parte de Lipsy Flables y de VIP sin censura, el hecho de cómo abordaron ese tema de tu separación con UNICEF. Sí, fíjate que te puedo decirle que sí porque... Bueno, que aquí todo se paga. Al final, pues... Vos tuviste una batalla heavy con Lipsy Flables, ¿verdad? Con Ana, con Ana. Si yo tuviera batalla heavy, yo tuve... Yo decía siempre, yo decía siempre, algún día me las van a pagar. Porque ellos se burlaban de mi relación y deshicieron y hicieron conmigo como quisieron. Pero ellos no sabían cómo yo estaba en mi casa. Ellos se reían en el programa y se burlaban y decían, ¿a qué le pusieron el cuerno? ¿A qué anda con aquel? Y ahora miren, y aquel llorando, ta, ta. Y yo estaba reventado por dentro. Esa es una relación que a mí me tenía mal. Al principio a mí me tenía mal. Pero vos eras pana de Lipsy Flables, ¿verdad? Yo era pana. Yo era pana de Lipsy Flables y de Jorge también. Pero es que ellos, por los números, hermano, por el dinero... ¿Se sacrifican a todos? Ellos venden hasta su hermana, hermano. Eso te iba a decir, hubo un detalle... Venden hasta su propia madre, si es posible. Bueno, he visto bastantes conflictos, ¿verdad? Yo, bueno, nunca he tenido ningún rollo con ellos, pero sí he visto bastantes conflictos que tuvo rollos a Lipsy con su hermana, un solo de vergue. Vos lo estuviste atacando, que también le dijiste cuernuda a una vaina así. Pero, bueno, si vos tuvieras a Ana ahorita, hoy por hoy, ¿qué le dirías, loco? A Ana, hoy por hoy, ¿hay paz o no hay paz? Es que yo no tengo nada contra Ana. ¿O es contra Jorge? Yo no tengo nada contra Ana. Ana es la que a mí me insulta, vos. Ana me falta el respeto, me insulta, pero yo... Muéstreme un video donde yo le falto el respeto a Ana. Yo nunca le he faltado el respeto a Ana. Ana es la que me insulta, la que me ha dicho hijo de tanta, me ha dicho hijo de pu, me ha dicho de todo, porque salieron unos videos donde yo estaba con su hermana, que estuvimos en North Carolina en un momento. Pero, ¿eran panas o...? Sí, nosotros somos buenos amigos, bien cercanos. O sea, ¿siguen siendo leros? Sí, somos amigos, somos amigos, somos amigos. Hoy en día casi no hablamos, casi no hablamos porque cortamos comunicación. Pero yo era de los que le decía a ella, vuelve a... Porque ellos, literal, Ana se molestó bien heavy porque su hermana me hablaba a mí. Y... O sea... Todo, todo, porque el marido de ella le puso el cuerno. Entonces, Ana, Ana dice que yo soy el culpable de que el marido de ella le puso los cuernos. ¿Y por qué te echa la culpa? Ajá. Porque en su mundo, en su mundo de ella, su príncipe, su príncipe, ¿me entiendes? Él es un pan de Dios, pero es un ser de luz, ¿me entiendes? Que eso no... El culpable aquí es Jay-Z. El culpable aquí es Jay-Z. Y yo les voy a decir, esto yo nunca lo he dicho, y se los voy a decir hoy en día que tengo la oportunidad. Cuente, cuente, cuente. Cuando ustedes se burlaban de mi relación con Onis, ustedes se burlaban de mi relación y se burlaban de todo lo que yo pasé. Cuando yo terminé con la mamá de mi hija también, ustedes se burlaron. Cuando yo terminé con la mamá, con Onis se burlaban y yo estaba sufriendo. Y yo solo recuerdo que decía, algún día me las van a pagar. Para ese entonces, yo había terminado con Onis, ¿verdad? ¿Correcto? Ajá. Había pasado como un mes, como un mes de que yo había terminado. Yo conozco a una muchacha. Y esa muchacha estaba conmigo ese día. Y ellos casualmente estaban hablando de Onis, que andaba con el dominicano. ¿Con... Jay-Z. Que andaba con este dominicano. Entonces, estaban... Que yo estaba llorando, que no sé qué. Y que, no, que este sí le va a dar, que me... Yo recuerdo que yo estaba en el cuarto ese día y yo le digo a la muchacha. Algún día, le digo yo, yo voy a tener algo, le digo yo. Que a estos manes les voy a frenar su película que tiene. Y me dijo ella, no te vayas muy lejos, me dijo. Yo tengo algo, me dijo. Como así, le digo yo. Sí, me dice. Mira, me dice. Y me empieza a enseñar unos chats, donde nuestro amigo Jorge Cordero se jalaba el ganso con... Se jalaba el ganso, pues. Y me empezó a enseñar unos videos. ¡No, no! Donde... Espera. Sí. Donde él con la juca, ¿me entiendes? Ajá. Con la juca y el romo bien borracho. El hombre bien borracho, este... Ella le decía, no, que respeta a Ana, le decía a ella. Ella siempre le decía, respeta a Ana, respeta a Ana, respeta a Ana. Pero el man, no, mira. Hasta subía a las gradas del man. Pero él no se percapta que la muchacha lo grababa en pantalla. ¡Ah! Y la muchacha lo estaba grabando siempre. Y entonces allá ponía a Ana... Le hizo la coca monda. Imagínate lo que era ese maje, ¿verdad? Ese maje llegaba y iba Ana con los carcañales volteados, hermano. En la cama a las tres de la mañana y ese sinvergüenza llegaba, perro. Sin mentirte, yo... No es paja. Llegaba desde el estudio para arriba a la gradas. Yo les puedo decir, salía aquí, salía del estudio, subía a la gradas, ta, 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 ta. El cuarto de Ana aquí. Y el maje llegaba y le hacía así. ¡Mírales! ¡No! En serio, loco. Y le decía, enséñame. Dormiguita. O sea, él le enseñaba... No se escuchaba el audio, porque vos sabés que no se escucha el audio cuando hay pantalla. Pero estaba todo ahí donde él le decía que quería verme, ¿entendés? Le decía a la burra que quería ver. Y le enseñaba, perro. Loco, jalando de la manguera, un animalita toda panda, chiquito. Entonces, yo miré todos los cuadros. Y aparte, ella tiene todo el chat. Ella tiene todo el chat, que yo todavía lo tengo. Pero todo eso fue viral, pues. Eso fue viral. O sea, todavía no salió el público. O sea, no me estás contando nada. No, esto es público. Yo no lo vivo. Esto es público. Yo no lo vivo. El chat fue público. Entonces... Esto es culpa tuya, entonces. Entonces, espérate. Cuando pasa esto, recordad. Ellos están hablando de mi relación. De mi relación. Yo dije, ah. Entonces, yo dije, yo me metí a un live. Bueno, papito. Llegó mi momento. Que sigan hablando de mí, de mi ex, dije yo. Que yo sí les voy a joder el matrimonio de un solo. El matrimonio ideal que tienen. Que yo sí tengo algo. Yo tengo algo en que sí les voy a joder. Entonces, yo dijo eso. Pues viene el hombre. Y de purgador todavía venía con sus huevitos bien puestos. Y decía, suéltalo, me decía. Suéltala bestia. Suéltalo, me decía. Suéltalo, me decía. Me decía el bárbaro. Suéltalo, me decía. Suéltalo, tíralo. Aquí no hay miedo. La creta, aquí no hay miedo. Me decía. Pero, aquí lo voy a decir públicamente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ese día, Luis Fajardo. Luis Fajardo y Chencha sabían que este video existía. Sabían que yo no estaba jugando. Ellos le llamaron a Jorge Cordero. Y le dijeron. Cágate que hay un video, hermano. O sea, relajate porque hay un video. Y ahí ya no me puede defender. Ahí, entonces vino aquel man y me dice. Tigre, me dice. No me jodas la vida. O sea, él te escribió. Sí, él me escribió. Yo tengo mensajes. Torció, torció el brazo. Torció el brazo. De tantos problemas que teníamos. Que él me tiraba a matar. Muy duro, ¿me entendés? Él me escribió. Y él me dijo. Tigre, me dijo. Por favor, no me jodas la vida. No me saques los videos. Y le dije. Ay, güey. Yo ya los tenía bien puestos. O sea, ya los tenía. Le dije. Así es que te quería ver. Le decía yo. Como perra rogándome. Así le decía, loco. Yo estaba furioso. ¿Me entendés? Porque tanto que me jodían, loco. A mí me jodían mucho. En el programa que uno lleva su límite, pues. Tanto que jodían. Tanto que jodían. Tanto que jodían. Entonces yo dije. Ah, viste. Así te quería ver. Le decía yo. Como perra rogándome. Le decía yo. Ah, verdad. Le decía que no es lo mismo verla. Le decía que verla venir. Y entonces. No, tigre. Me decía. ¿Qué piensa en mi hija? Cuando él me menciona a su hija. Ahí dije yo. ¿La pensaste? ¿Sabes qué? Le dije yo. Ahí yo como que frené. Frené. Le dije. ¿Sabes qué? Le dije. Por tu hija. Lo que me acabas de mencionar. Porque yo tengo una hija. Mi hija llega a ver eso el día de mañana. Me dijo. Yo me voy. Que no salga eso. Y ahí sí, por favor. Porque nunca salieron los videos donde él estaba. ¿Me entendés? Entonces solo salieron las conversaciones de él. O sea, ¿no sale donde sea de la nutria? No, no, no. Creo que salió un video de él. Pero ya eso no fuimos nosotros. Eso creo que fue por otro. Fue Alan. Alan. Alan creo que le sacó eso. Alan. Ya eso fue otro video que le sacaron. Porque no solo lo hacía con una persona. Hijo de. No solo era con ella. Le salieron como cuatro personas más después de mí. Y es que cuando sale uno. Salen todas. Sí, salieron todas. Fue como que se regaron. Pues salieron todas. Y empezaron a decir que había este, otro video, otro video. Y habían varias. Entonces, le dije yo, ¿te acordás? Le dije yo, de la vez de Houston. Yo ya una vez ya lo había salvado, man. Una vez una muchacha de Houston me enseñó a mí conversaciones con él. Y yo le dije, loco, le dije, tené cuidado. Le dije, puta, no te quemes. Mira, Ana. Le dije yo. Mira, le dije, esta man. Le digo, puta, esta man es tu esposa. Te quiere. Tené cuidado. Le decía yo, ta, ta, ta. Y me dijo, tira. Si es verdad. Apple se llamaba la magia de Houston. Y él me dijo, tira, tiene razón. Me dijo, la cagué ahí. Me dijo, pero nunca llegué a tener nada. Solo es que le escribía bien borracho. Papi, no andes tomándole. Le decía, no, es bruto. Májele. Yo puteándole. Porque en ese entonces nos llevábamos, ¿me entendés? Pero esa vez, él me dice, bájale por mi hija que no quiere. Le dije, está bien. Le dije, no hay pedo. Le dije, yo voy a frenar todo. Yo me voy a echar la culpa, le dije. Yo voy a decir que es mi culpa todo. Yo le voy a decir a Ana de que yo hice todo por números. Que yo lo hice por pauta. Y me dijo, sí, me dijo. Tú échate la culpa, me dijo. Y yo te voy a ayudar después. Vos sabés que todo el hate me va a caer arriba, ¿vale? No te preocupes, me decía. Yo te voy a levantar de nuevo. Vos sabés que yo soy el más duro en redes. Aquí, me decía. Y yo te voy a levantar. Aunque te tiren duro. Oye, te estás invitando todo. ¿Me entendés? Claro, me decía. Te van a tirar duro, pero no te preocupes. Tú sabes que yo siempre he estado contigo. Yo te voy a apoyar. Yo voy a decirle. Entonces, ¿me entendés? Entonces, yo vine y yo me eché la culpa. Yo salí en un en vivo y le dije. Y dije, es mentira. No existe ningún video. Le dije yo, es todo mentira. Yo lo inventé todo. Y Ana salió diciendo. No, vayan a dejar de seguir a JC. A reportarle la cuenta. Que él lo hizo por seguidores. Pero Ana todavía tenía la espinita. Sí, es que Ana se quedó el toque. Pero Luis Fajardo vino y le llamó a Jorge Cordero. Y le dijo a Ana. Chencha. Chencha le dio el nombre a Ana de quién era la persona. Chencha. Ana lo llamó a Chencha. Y le sumó inteligencia. Y entonces Chencha le dijo quién era la muchacha. Le dijo a Chencha que sí era verdad. Luis Fajardo. Entre ellos estaba ahí. Nunca se quisieron quemar. ¿Por qué me entendés? Porque era cosa. Pero fue entre ellos se quemaron. Entre ellos se quemaron. Y entre ellos. Ellos fueron en realidad los que quemaron a Cordero. Porque yo solo tiré la pollita en las redes sociales. Pero yo nunca. Yo no había soltado nada. Yo no había. ¿Me entendés? Pero ellos fueron los que le llegaron el chisme a Ana. Y empezaron a decir. Sí, es Jorge Cordero. Es Jorge Cordero. Es él. Y si existe el video. Y les empezaron a decir si existe. Entonces Ana se puso viva. Y Chencha le terminó diciendo el nombre de la muchacha. Chencha hoy en día está en iglesia. ¿Va? Sí. Ya es siervo. Pero él sabe que yo no estoy mintiendo. Sí. Si él está en iglesia. Que me desmienta a mí. Pero él sabe que yo no estoy mintiendo. ¿Y nunca hiciste las paces con Ana ni con Jorge? Fíjate de que Ana llegó donde mí. Ana llegó donde mí. Pero Luis Fajardo vino con una psicología, hermano. ¿Vos no te vas bien con Luis Fajardo? Si lo veo le digo hola. Pero para mí Luis Fajardo fue una de las personas que detonó ahí bastante. Porque eso no hubiera salido a la luz pública. Eso ya no iba a salir. Eso ya estaba frenado. Yo ya había hablado con Cordero. Yo tengo los mensajes en mi teléfono que ya estaba frenado. Ana no se iba a dar cuenta ya. La muchacha no iba a decir nada. Se iba a quedar callado. Yo iba a salvar a Jorge. Yo lo iba a salvar y me había echado la culpa. Pero. Sos pijalero, loco. Yo lo había hecho porque me dijo por su hija. No te voy a dar paja. Pero Luis Fajardo le dijo. No le dijo. Fajardo le dijo. No porque te van a chantajear toda la vida. Te van a chantajear y ese maje te va a chantajear. Pero bro, si nosotros ya habíamos hecho la paz. Eso ya no iba a salir. Yo ya lo había salvado una vez de un problema que había pasado en Houston. Y yo no lo había chantajeado con eso. Simplemente que ya era mucho la jodienda y la jodienda. Estas personas cuando atacan y atacan y atacan y atacan. A ellos no les importa, loco. O llevarse a la gente con quien sea, ¿me entiendes? Correcto. A ellos no les importa. Con tal de agarrar números no les importa. Entonces, Luis Fajardo le dijo. Y aquel Jorge todo torombolo vino y le dijo. Él vino, subió un live y subió todo el chat. Él lo subió. Él subió el chat y él solito se quemó en redes sociales. Entonces, Ana dice que yo soy el culpable. Y yo soy el culpable. Y por eso, hoy en día, ella no acepta mi amistad con María José Alvarado. Entonces, por eso me insulta. Me trata de perro. Me trata de hijo de pu. Pero yo a Ana la respeto mucho. Y para mí, antes, era la número uno de Honduras. Hoy en día es Roxana Somoza. Sí, Roxana la tiene. Roxana hoy en día. Pero antes, ella fue el número uno y nosotros la apoyamos. Sí, todo Honduras la apoyaba. Apoyaba. Pero antes, Ana tenía un respeto, hermano. Yo creo que... Ana tenía un respeto muy grande antes. Y lo voy a decir aquí, va. Es mal pedo. No es mal pedo. Yo respeto bastante la carrera de Ana. A Jorge siempre le he visto como un apoyo para Ana, ¿me entiendes? Pero es como... Se ha aprovechado el auge de Ana, ¿me entiendes? O sea, quién diga que no es porque no tiene ojos para ver eso. Claro. Paralelo a ello, o sea, vos respetas a Ana, automáticamente respetas a Jorge, ¿va? Pero creo que con lo del podcast, antes del podcast, Ana tenía una buena imagen. Una imagen impachable. Una imagen limpia. Yo creo que el podcast la ha llevado, obviamente, a tener más impacto, a tener más alcance. El podcast es bueno, pues, entretenido. Quien diga que el chambre no entretiene es que no sabe qué entretiene. Pero yo creo que a veces el margen de responsabilidad que tienes que tener con lo que decís es lo delicado. Es donde yo creo que ellos han perdido el tacto de sobre esa responsabilidad, sobre qué decir o cómo comunicarlo. Porque una cosa es comunicarlo y, miren, se separa de otras cosas. Es como, pucha, aquel más está más bueno que este. Y que esas cosas ya hacen que la gente de la que hablas se sienta herida y resentida. Y aquí todas las monedas caen para los dos lados, compa. Entonces, eso yo creo, es lo único que yo puedo decir de ese podcast. Porque la verdad, buenísimo, lenguetazo, buen nombre, todo. La saben llevar. Los personajes que rotan, creo que se van unos, vienen otros, se la llevan así. Pero sí creo que le hace falta ese tacto con las personas. Porque al final, como hondureños, deberíamos de ser aliados en el extranjero, no enemigos. Mira, ellos dicen que antes cuando apoyaban a los artistas, que no sé qué. Esto no se trata de apoyar a los artistas o a los influencers. Se trata de que lleves invitados a tu programa, así como vos lo estás trayendo. Que la farándula de Honduras conozca. No solo se trata de que ustedes hagan dinero. Se trata de que los demás también puedan generar. Porque de qué me sirve a mí, de qué me sirve a mí darte a ti de comer, que tú hables de un problema mío, ¿verdad? Pero yo no voy a generar nada. Y que lo aborden de manera personal, no profesional. Ustedes no lo abordan de una manera como que, ok, vamos a hablar del tema, discutámoslo. Como vaya, discutimos el tema de Onisa ahorita. Fue algo que yo, hasta yo mismo les digo, no la culpen a ella. Era yo el culpable al final. Y de manera profesional. Y de manera profesional. Ellos pudieran hacer lo mismo, llevar invitados y llevarse. Pero hoy en día ellos son enemigos de toda la farándula. No se llevan con nadie. Por lo mismo, porque ellos lo cogen personal y se tiran y nadie los visita. Nadie va a sus programas, ¿me entiendes? Ellos dicen que están haciendo números, que generan más números. Pero yo te garantizo que ellos no están generando lo que ellos dicen que están generando. Porque uno sabe, uno sabe, uno está en redes sociales, uno sabe. Uno vive de esto. Y uno vive de esto, pues. Y hoy en día yo te garantizo que ellos no están facturando de como, ni la cuarta parte de lo que yo facturo. ¿Qué le dirías vos a ellos dos para cerrar el tema? Para cerrar el tema de que hagan un cambio, que todavía pueden hacer un cambio. Pueden hacer un cambio de, tal vez no hacer las paces, porque le han hecho daño a mucha gente. Con su programa le han hecho daño a mucha gente, pero tal vez de que hagan un cambio con los nuevos influencers, con los nuevos artistas que están saliendo, que traten de invitarlos. No sean solo como el azadón, solo para ustedes. Lleven artistas nuevos de invitados. Hablen de cosas también, no solo todo es vergueo, no todo es chisme. Apoyen la farándula, así como lo está haciendo el programa de ustedes. Yo me encantó cuando miré que vino Amaya, cuando vino Supremo. Hablan de bastantes cosas. No solo es para ustedes, pues. No todo corre a su alrededor del chisme, pues. No todo tiene que ser chisme. También detrás del chisme hay una historia bonita de cada persona, ¿no? Entonces, no solo se basen en los problemas. Y si en algún momento yo los ofendí a ustedes, yo les pido una disculpa. Se los digo de corazón. Nadie me está diciendo que se los haga. Si en algún momento yo los ofendí, yo les pido una disculpa. Yo, mi mentalidad no es la misma de como yo pensaba antes. Yo sé que ustedes dicen, ah, que flor del ser de luz o que no sé qué. Pero yo hoy en día no estoy tratando de estar en problemas con nadie. Estoy tranquilo. Estoy en mi flow. Estoy haciendo música. Ahorita vengo de colaborar con KBP. Fuimos a grabar con un artista de Panamá. Viene una canción con Lenier, también artista cubano. Con Raymix. Ando apoyando a un artista que, por cierto, está aquí ahorita hoy en día conmigo. Cata Rivera, que está por acá. Ando en mis cosas, pues. No estoy en problemas. Pero eso es el consejo que yo les daría de que traten de hacer. Está bien que esté el chisme, pero traten de llevar la fiesta en paz con las personas. Hablen del problema. Hablen del problema de una manera de que la persona también se pueda defender. Hablen del problema. Invítenlo al programa. No sean solo como el azadón, dinero para ustedes. Tenle también oportunidad a un influencer que crezca. Ayuden. Ayuden. No solo aparenten ayudar y no están ayudando. Porque con el chisme, solo hablando y diciendo esto, lo único que están es perjudicándole mentalmente la cabeza a un influencer que no está preparado. Porque en Honduras no estamos preparados. No estamos preparados para recibir el clase de hate que se viene arriba del lengüetazo. Porque el lengüetazo tiene mucho apoyo. Sí, sí, sí. Tiene buenos números. Yo he visto que tiene buenos lives. Claro, tiene mucho apoyo. Tiene mucho apoyo. Y todo lo que pasó con la relación de ustedes, yo se los digo, eso no fue mi culpa. No fue mi culpa. Tal vez yo sí, en un momento de ira, de enojo, de tanto que ustedes me odían, yo decía, voy a tener algo y quería tener algo. Pero hoy en día yo tengo cosas de ustedes y yo ni las saco. Y no vale la pena. O sea, no vale la pena hacerle daño a otras personas. Para que sepan, yo tengo cosas que me han llegado cosas de ustedes y hoy en día yo ni las saco. Porque literalmente no estoy aquí para hacerles un daño a ustedes. Ustedes, es más, te voy a decir algo. Listic Fable a mí me hizo un daño tan grande que algún día ella lo va a saber, el daño que me hizo. Pero ella me hizo un daño tan grande que yo sé que su hermana algún día se lo va a confesar. Y ese día ella me va a pedir disculpas a mí. Ah, huevo. Para que ella sepa. Y no vale la pena vengarse, ¿me entiendes? Correcto. No vale la pena dañar a otros para sentirte bien vos, ¿me entiendes? Ya. Exacto. Yo creo que uno que le ha pasado toda la vida y se da cuenta que el vengarse no soluciona nada. Sí. No, yo, como te digo, yo no es que, tampoco es que estoy aquí haciéndome la de cristiano ni nada. No, simplemente que yo tengo paz conmigo mismo, hermano. Yo no estoy en problemas con nadie. Yo no estoy con, no estoy en gente, loco. Yo no estoy en gente. Yo no estoy en, yo, hoy en día siempre los veo ahí. Yo hoy en día más bien le entiendo al trámite. Ya digo, no, pues tienen que hacerlo. Pues tienen que hablar de uno, ¿me entiendes? Sí, la verdad es que se te escucha bastante maduro. Bastante así como que has cambiado en todos los aspectos. Tanto en pensar, en tanto hablar, como dirigirte a las personas ahora. Y qué bueno, qué bueno que estés alejado de todo el chisme. Pero dejemos el chisme. Ahora vayamos con Lovel, ¿no? También te hemos visto en varias colaboraciones, como decís, con KBP. Ahorita andas aquí en Honduras. Pero vimos así como un acercamiento con Tecachi Six Night que vos tuviste ahí. Entonces, ¿cómo se dio eso? ¿Queremos saber con Gazú? ¿Queremos, o sea, que nos conteste cómo fue ese tiro? Fíjate que fue por medio de Lenier, un artista cubano. Ah, que Lenier graba bastante con él. Sí, Lenier. Que él fue el que lo levantó a nivel latinoamericano. Sí, Lenier fue quien lo ayudó a él en lo que es. Le hizo un disco. Y, por cierto, hay una canción ahí en ese disco de que Lenier, Pac D y Mr. J. Y el Palabreo le escribimos los tres juntos en México. Ah, ¿tuviste influencia ahí? Sí, entonces tuve influencia y Tecachi agarró esa canción. Al principio, no te voy a mentir, me molesté un poco. Porque a mí nunca me dejaron saber nada, ¿me entiendes? Pero vos tenés ganancia de eso. Ah, se arregló todo. Se arregló todo, pero sí hubo como que al principio. Sí me molesté porque era una canción que teníamos entre él. Nosotros tres la habíamos hecho, pero después de repente yo le escucho en el disco de aquel y digo, qué pedo, pero hoy en día yo, gracias a Dios, logré solucionar ese problema. Lo hablamos y se arregló todo eso. Pero viene por medio de Lenier. Lenier es mi hermano, es una persona que me ha apoyado muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Dónde lo conociste a Lenier? En México. En México. Yo me fui para México, bro. Yo me fui para México cuando grabé con la tracalosa. A veces que hoy en día la gente dice, ah, que JC le ha pagado a la tracalosa en Monterrey, le ha pagado a Don Chesina, a Molusco. Hoy en día yo les puedo decir de que JC nunca le ha pagado una colaboración a ningún artista. Molusco te mencionó en un podcast. Sí, te mencionó. Yo nunca le he pagado, nunca he escuchado a mí, nunca. Don Chesina, es más, etiqueten a Don Chesina aquí porque está viendo esto. Don Chesina llegó a Miami y pagó 7 mil dólares por el video musical que él los pagó de su bolsa. El video que yo grabé con Don Chesina costó 7 mil dólares y él lo pagó. Me compraron mi ropa, me compraron todo. Todos los huetes, todos los mickeys. Y yo no gasté ni para el video musical. Ni para la agüita. ¿Sólo fuiste a poner el pico? Solo fui a poner mi linda cara y mi letra ahí que yo escribí también. Está bueno, está bueno. Con la tracalosa, esa canción hoy en día lo voy a revelar. Esa canción es para una ex mía, la canción de la tracalosa. Y esa canción no iba a salir. Esa conocí a un muchacho en México, a Pac D. Le muestro la canción y le digo, esta canción le digo, la escribí para mi ex pero no quiero sacarla. Y me dice, loco, de esa canción yo tengo a alguien que va ahí. Y me dice, ¿quién le digo yo? Edwin Luna, me dice. Nah, nunca en la vida vas a montarla. No podés, le digo. Y me dice, él es mi manager. Dice, yo soy artista de él. Me dice, se la voy a enseñar. Y le digo yo, ¿vos crees? Y lo llamó en FaceTime ahí como a la tonta de la mañana. Y Edwin le dijo, mándamela. Le digo, mañana. Loco, como nueve días después, Edwin Luna había grabado la voz y yo ni lo creía. Le llamo a Enio. Y yo estoy en México, loco. Yo le dije a Enio, Enio, mándame para México. Yo voy a ir a guerrear allá a ver qué me busco a México. Me fui para donde una gente allá en México. Tuve un mes, loco, solito, loco, allá en México. Yo estaba solo en Ciudad de México. Y yo, loco, fíjate que yo decía, loco. Me acuerdo de esto, loco. Yo estaba ahí en México en un hotel y yo decía, pucha, yo merezco pegar. Decía yo. Yo he guerreado, decía yo. Sí, sí, sí. Yo he pasado bastante en esta vida. Ese viaje, ¿te lo tiraste vos ese viaje a costillas? Solo, solo, loco. Me fui con, le llamé a Enio y me dijo, Enio, dale para México, me dijo. Me fui para México para allá y allá estuve un mes, solito, loco, sin ningún amigo, sin ninguna amiga, nadie con puros mexicanos buscándomela hasta que conseguí la colaboración con Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey. Y cuando tenía esa tracalosa, le llamó a Enio, tengo una colaboración con la tracalosa. Le digo, Enio, paja, me dice. Sí, en serio, me dice. Le digo yo. Y ya cuando él recibió las voces y todo, pues ya Enio se puso en comunicación con ellos. Y después por parte de Edwin Luna y ellos fue que conocí a Lenier, que Lenier estaba allá en México grabando con Edwin Luna. Yo fui a grabar el video de la tracalosa y ahí lo conocí. ¿Qué te hicieron alegro? Me hicieron alegro, muy alegro de él. Hoy en día lo monté en un raspe. Ah, no, pero... Lenier se montó en un raspe, hermano. Porque yo estoy pensando en apoyar el movimiento que KBP comenzó aquí. Escucharon, va. ¿Quién lo empezó, va? Sí, el raspe. ¿Y quién lo dice, va? El artista número uno de Honduras hoy en día es KBP, correcto. Pero ahí lo lleva detrás KK. KK, sí. Muy bueno también. KK lo lleva detrás, lo lleva de cerca. Muy bueno, pero hoy en día KBP es el artista número uno aquí en Honduras y en Estados Unidos sonando con los hondureños. Porque la música de KBP en Estados Unidos suena. Suena muchísimo, muchísimo. Hoy en día ya no te piden tanto ni punta. Te piden raspe. Es que raspe es el subgénero que deberíamos apoyar todos. Que viva raspe. Por eso es de que incluso también monté a KBP en una canción con el artista número uno de Panamá. Traemos una colaboración ahorita. Esa es sorpresa. Es el que andaba grabando, ahí vi a Juanchi, que andaba ahí como vestidito. Grabamos la canción. No te la puedo decir, pero viene una colaboración bien grande internacionalmente, Panamá y Honduras y ahí monté a KBP. Ahí monté a KBP en ese tema y fíjate de que en esa colaboración va a dar mucho de qué hablar. Qué bueno. Va a dar mucho de qué hablar porque había un artista ahí que no te voy a decir el nombre, pero había otro artista hondureño en esa canción y ese artista me quedó bien mal y irresponsablemente. Primero me dijo, no voy a dejar decir el nombre, pero primero me dijo que iba a ir conmigo a Panamá y nunca llegó al video. Luego yo le dije que venía desde Estados Unidos para acá a grabar el video y al final este artista me dijo, planeemos todo para el martes, me dijo. Le dije que iba para el martes, no se hizo el martes. Luego me dijo, vamos a hacerlo el miércoles, me dijo. Ok, voy a cambiar todo, moví modelos, moví casa, moví camarógrafo, moví todo para el miércoles. Y no llegó. Y me dijo, su manager incluso me dijo, llega a las dos de la tarde él, tengo audios, tengo todo, a la una, a una de la tarde, ya viene saliendo una entrevista ahorita y llega para allá. Y le dije, ok, perfecto. Después lo miré haciendo live en Instagram, haciendo live en Instagram y todo esto aquí y todo ahí. Y lo miré después en un podcast, que los del podcast son amigos míos, haciendo una entrevista de ocho minutos. Y se perdió una colaboración que tal vez puede ser un hit mundial. Ojalá, pero no voy a mencionar el nombre porque por el respeto cada quien me entiende, pero sí me molestó eso que yo pienso que tenemos que tener más responsabilidad porque y el respeto hacia las otras personas porque del momento de que yo le digo a un artista de mi país, que yo pienso en un artista de mi país, en decirle, bro, te voy a montar en esta canción con un artista internacional. Los artistas internacionales primero merecen respeto, así como nosotros también merecemos más respeto. Entonces, al no llegar vos a Panamá y no es que nos haya llegado por no tener dinero ni nada de eso, simplemente por irresponsabilidad, porque si no el vuelo se compra o lo que sea. Pero íbamos a grabar un video. Me hace ir a gastar primero a Panamá y luego me dice, no, grabamos la parte mía en Honduras. O sea, me toca hacer doble video. Doble gasto. Doble gasto de video. Y luego vuelvo a venir aquí a Honduras a hacer el gasto. Y fíjate que por algo pasan las cosas, porque al principio solo era la canción el artista de Panamá, él y yo. Y unos días antes yo decido montar a KBP en esta canción, pero se lo consulto a él y le digo, ¿qué te parece si montamos a KBP? Siento que KBP es necesario ahorita apoyarlo más en este tema y KBP se puede montar en este tema ahorita. KBP es el que le va a dar el toque aún más al tema. Y me dijo él, de una, montémoslo. De una, me dijo el Papa Upa, KBP, dale, vamos. Y al final me quedó mal, bro. No llegó al video. Pero igual les deseo lo mejor. Ojalá y siga creciendo. Siga creciendo. Solo les voy a decir algo. No menosprecies nunca a las personas. Correcto. Porque arrieros somos y en el camino andamos. Así como todo sube, así todo baja. Entonces, ahí nos vamos. Ahí nos vamos, señores. Y así hablando, ahí nos vamos, ahí nos vamos nosotros también. Así terminamos. Bueno, terminamos. Gracias por este podcast. No, gracias, gracias a ustedes. Espero te haya gustado, loco. No, hombre, gracias, gracias. Venías por The Verge, pero. Gracias, gracias. La próxima te voy a traer un artista invitado acá, a un artista al cual yo estoy apoyando. Ahí la tenés. Pasala, si querés. Que venga a saludar. Para que venga a saludar, nada más, te la voy a mandar por aquí a un artista. Aquí, aquí, sienta aquí. Venimos con un nuevo movimiento ahorita, fíjate, que se llama La Ola, KBP, Big Chacha, Fresh Boating. La voy a traer aquí para que la conozcan. Cata Rivera, artista hondureña. Viene desde Los Ángeles. Ella no vive aquí, pero la andamos apoyando ahora mismo para que todo el mundo sepa de ella saludar. ¿Cómo está Cata Rivera? Muy bien, gracias. ¿Andamos bien? Sí. ¿Andas promocionando su música también? Sí, hemos andado trabajo y trabajo, sin dormir, sin comer bien. Pero es importante. Sí. Así como cuando uno sufre es porque vienen cosas grandes. No, vienen cosas grandes, se montó un rap ahorita. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te pueden buscar en las redes sociales, así rapidito? Como Cata Rivera. Cata Rivera. En todas las plataformas. ¿Ya tenés música en Spotify y todo? Sí, tengo muchas. ¿Qué género haces? Ah, reggaetón. ¿Reggaetón? ¿Te gusta el reggaetón? Sí. Pues ahorita me ando metiendo en el raspe porque me gusta mucho también. ¿Y de qué parte de Honduras sos oriunda? De San Pedro. ¿Sos San Pedrana? Sí. Muy bien. ¿Y a qué edad te fuiste a la Yusa? A los 14. ¿A los 14? Sí. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más extrañas de Honduras? Mi familia y la comida. ¿Y los babies? ¿O son más guapos allá? Bueno, señores, así terminamos. Que a Jason va. Sí. Algo culta, va. Algo culta, ¿eh? Es picarita, mi amiga. Usted sabe cosas, va. ¿Usted es bandida o no es bandida? No, yo soy tranquila. No lo sé. No lo sé. Praticando. Amárrense el boxer. Bueno, señores, chiquis, esto fue todo por hoy. Gracias. Ahí nos vimos. Hasta la próxima. Espero tenerte próximamente en este podcast para que nos hables un poco de tu vida. Y hasta la próxima. ¿Chilín se va a despedir acá? Despídense por acá. Ahí, ahí. Chiquis, esto fue... El Chaucero. Con Mr. J7. Porque soy chaucero. No así pa' esto, soy chaucero. Soy el chaucero.